Estaba engañado, güey, con una pinche silla se lo tuve que atravesar, güey. Rocco, se armó la grande, se armó la de Dios, güey. Ahorita ya están todos tranquilos, güey, pero pinche de Rocco es bien enfadoso, güey. Tremendo método de seguridad, una silla acostada. Bueno, vamos a empezar ahora sí con los chismes. En los temas, güey, de esta semana, que por cierto hay nuevo video allá en mi canal de YouTube y hay otro video de una lectura, de recomendación de lectura, perdón. Saludos a los que vayan a estar viendo la repetición allá en YouTube. En YouTube está un poquito más variado el contenido. Aquí lo que más atrae y lo que más vende, pues es el chisme, güey. Vamos a reaccionar a los chismecitos de la semana. ¿Qué está pasando en esta semana, güey, en la farandoleada de la cultura pop mexicana? Calimba lo hizo de nuevo. No sé, güey, siento que estoy a principios de los 2000, güey, reaccionando a esto, pero Calimba lo hizo de nuevo. Helga, ¿por qué siempre me molesta? Ok, bueno. Segundo, Dana Paola es cancelada. Parece, parece que en una entrevista dijo que prefería España que México. Y es un tema muy delicado para los mexicanos, ese rollo de preferir otros países, específicamente España. Tienes que aguantar vara. Aquí a las artistas les tiran mucho odio los mismos mexicanos. Entre mexicanos nos tiramos mierda. Pero hay de a ti que no aguantes esa mierda y te atrevas a decir que prefieres otro país. Tienes que preferir el país donde te tiran mierda. Asesino maízoro en México. Es un tema que está un poquito más serio y más caliente, ¿no? Entonces, ese sí... Se me hace bien complicado hablar de temas serios, güey, porque casi siempre suelto un que otro chistorete, güey. Pero este tema sí está como un poquito más escalofriante, güey. Sí está como que a la verga, güey. Y está muy sensible y hay mucho debate en redes sociales al respecto. Y el último tema, como para suavizar un poquito ese tema que está medio turbio y denso. Alex Marín y Mía Marín. ¿Regresaron? Acuéstate, güey. Acuéstate. Pobre rojo, güey. ¿Quieres salir? Vamos, pues. ¿Cá te salgas? Ah, de traer ganas de salir, güey. Esos son los temas que vamos a reaccionar el día de hoy. Vamos a empezar rápido, amigos. Ya se la ayunó. Me voy a hacer chiquita, güey, para que puedan estar viendo la pantalla del otro lado. Estoy tocando fondo. Si era de él esa, ¿no? Y las del Rey León. Kalimba tiró un disco de Karol G a un inodoro para decir que no le gusta el reggaetón. ¿Qué? Ay, ¿es en serio? Neta, neta, me lo juras. Neta se hizo eso, güey. No puede ser. Uy, se me congeló el asunto aquí, amigos. Regresamos a los dos mil, güey. A ver qué rollo con Kalimba. Y creo que lo de Dana Paola es lo segundo, güey. Vamos a ver qué show. Kalimba vinculado a Proceso. Kalimba vinculado a Proceso. Estamos en vivo desde el reclusorio. Díganme si se oye bien porque... Para ya no tener problemas con el audio, ¿eh? Si le subo más o lo subo menos, ahí me dicen ustedes. En los momentos fuimos el único programa del mundo que les informamos totalmente en vivo que Kalimba había sido vinculado a Proceso por presunto abuso sexual agravado. Repito, por presunto abuso sexual agravado en contra de Melisa Kalindo. Estamos esperando la salida de Kalimba. Puede ser en cualquier instante. Vamos a estar en el instante en que salga Kalimba. En ese instante nos enlazamos en vivo. Pero vamos a ver qué fue lo que dijo... Ah, no, me equivoqué. Era Alex Sintek. Sí me suena algo que haría Alex Sintek, ¿eh? Melisa, antes de que seamos dos juntos al aire con el tema. ¿Qué onda con Alex Sintek, güey? Yo que soy muy fan de la cultura pop. Alex Sintek es todo un personaje, güey. Es bien raro, güey. Talentoso, güey. Talentoso. Ahí por si alguno de ustedes es fan de su música, es talentoso, la neta. Sí hay varias rolitas que digo yo, ah, uh, ah, están curadas. Pero como persona es medio raro, ¿no? Está raro, güey. Hola. Bestia, güey. ¿Quién es ella? ¿Quién es ella? Gracias. Ah, Melisa, la cantante, güey. Para empezar, estoy muy agradecida con las autoridades, con mi equipo. Gracias a ustedes también por el respeto a este proceso. Lo único que les quiero compartir, que es muy importante... Al Chile yo no sabía quién era, güey. ...es que es lo más duro que ha sido este proceso para mí. O sea, realmente fue una tortura estas no sé cuántas horas fueron. No me arrepiento ni un solo segundo de haber levantado la voz. Y esto lo estoy haciendo para generar un cambio en la sociedad, en México, si se puede, en el mundo, en donde los últimos que tengamos miedo de decir lo que pasó y de alzar la voz, seamos las víctimas. Pero ya está pasando actualmente. Y qué bueno, qué bueno. No estoy criticando, no estoy criticando. Pero ya tiene años que la voz de las víctimas es muy importante. Al grado, se los digo porque yo sé que mi audiencia, la mayoría, pues hay varios hombres aquí. Y como hombre, tienes que tener mucho cuidado de cómo interactúas con las mujeres actualmente. Una miradita o algo que no les guste a ciertas mujeres, güey. Y sin pruebas o sin nada, güey. La justicia ahorita hace un poquito más caso. En algunos casos, no estoy diciendo que siempre a la pura palabra de la mujer. Qué bueno, qué bueno, qué bueno. No es crítica, nomás lo comento, ¿no? Que esto deje de pasar. Que sea justicia para todos. Y ya, detalles legales, la verdad es que yo no me atrevería a darles porque desconozco del tema. Fue vinculado. ¿Lo vincularon a proceso? Ahorita vamos a ver. La información legal es que el señor Kalimba fue vinculado a proceso. Porque las personas, bueno, bueno, cada quien, ¿no? Pero hay muchas celebridades que optan por no hablar de detalles legales, ¿no? Cuando no hay una ley en sí que diga que no puedes hablar de tu proceso. Pero dicen por ahí, no me acuerdo si lo vi con Dallas Review o no me acuerdo con quién, que las personas que generalmente no hablan a fondo de su proceso es porque tienen algo que esconder en algunos casos. No estoy diciendo que ella tenga algo que esconder, pero en algunos casos así pasa. Porque no hay algo que te prohíba que hables de un proceso legal. Los abogados te lo pueden aconsejar, te lo pueden recomendar, pero no es una orden, no es obligatorio, pues. Y de hecho ayudaría un poquito más a esclarecer ciertas dudas, pero pues cada quien, ¿no? El proceso ha sido vinculado a proceso con motivo de diversos cargos de abuso sexual agravado con violencia. Se estableció un plazo de investigación complementaria de seis meses. No se solicitó la prisión preventiva. Sin embargo, la violación a cualquiera medida cautelar conllevaría a su... O sea, el proceso lo va a llevar fuera, pues. Un segundo. Se desahogaron elementos de convicción. ¡Rocó! Ay, no, amigos, es que el roco hasta el nachito lo tiene harto, güey. Y yo me he dado cuenta que este husky es malvado, güey. Yo me he dado cuenta. El otro día bajé aquí al patio porque a veces los dejo dormir en el patio porque corre el aire más fresco, güey. Les riego ahí para que estén como que en lo fresquecito, güey. Y tienen camitas afuera también, güey. El caso, güey, es que salí y deja tú, güey. Todas las camas las han destrozado. Casi siempre les tiendo una cobija, güey. Salí y vi al husky, güey. Con las dos patitas de enfrente, güey. Que los huskies usan mucho estas dos patas, güey. Tapándole el hocico al nacho, güey. Pero así, el nacho estaba dormido, güey. Y el husky estaba así, güey. Se lo estaba empujando yo. ¡Qué pedo, güey! Porque siempre regaño al nacho, güey. Porque el husky, pues esos perros gritan muy raro, ¿no? De repente los escucho peleando. Y el husky, ¡ah! Así bien raro, güey. Como que los están lastimando. Pero esa noche yo salí y vi eso. Y dije yo, ¡ah! ¡Roco! Le dije. Y volteé y se quedó así. Quitó las patitas y se quedó así como que me cacharon acá. Pero no sé, tú, güey. Es un perro malvado, güey. A ver, déjame guardar esto para acá. Simplemente en Starbucks tuvo que decir que solo escribiera el nombre del cliente solo porque un... ¿Cómo? En Starbucks tuvo que decir que solo escribiera el nombre del cliente solo porque una barista le escribió una frase bonita. Ah, creo haber visto esa noticia, güey. Pero no la reaccionamos tampoco, ¿eh? A una chica... Ah, a una chica. Entonces a la chica no le gustó que le escribieran en su vaso. Güey, eso hace unos años era motivo de ligoteo, ¿sabes? No sé, a mí se me hace tierno. Una vez me tocó... Una vez me tocó, creo que fui a Luxo, no me acuerdo a dónde, güey. Y un vato random me dio un papelito. Y en el papelito decía algo así como que, oh, me gustaría conocerte más, que te me hiciste muy bonita. Y su número, ¿no? Y ya se me perdió el papel. Obviamente no es como que lo iba a hacer porque sí como que medio me sacó de onda de que de la nada acá. Pero se me hizo un gesto así como que, ay, qué padre. O sea, no sé, ¿no? Uy, estos perros, güey. ¿Se alcanzan a escuchar hasta acá? Están correteando por todo el patio, güey. Están locos. Bueno. El caso es que hace unos años ese tipo de cosas, escribirte frasecitas en un papel o incluso un mesero que te escriba algo en la servilleta. O en algo así. No sé, era motivo de ligar, güey. Pero ahora no sé qué es ligar y qué no es ligar. No lo sé. Porque cada mujer es diferente, güey. Y si tú como mujer te sientes como ofendida o no te agradece ese tipo de gestos, pues estás en tu derecho cada quien, ¿no? Pero. Eso a lo mejor era ligar. Está ligando, güey. Sí, güey. Le dijo, estás muy bonita. ¿Qué? Eso le dijo. Es que hubiera reaccionado a eso también, güey. Pero bueno. Acción formales, científicos y apegados a derecho. Ello llegó a que se llegara a la conclusión por parte de un juez de control del Poder Judicial de la Ciudad de México. Que efectivamente se contaban con los elementos para que se vinculara por estos abusos sexuales agravados. Madre, ¿qué pedo, Calimba? Capaz de que estaba bien culera. Y el vato pensó, déjale, subo el ánimo a esta culera, cara, sonriendo con sudor frío, cara, sonriendo con sudor frío, cara, sonriendo con sudor frío, cara, revolviéndose de la risa, cara, revolviéndose de la risa. Ay, no, güey, me encanta cuando lee los emojis, cara, revolviéndose de la risa. Pues puede ser, puede ser, güey, pero luego. Pues no sé, están algunas consignas en las marchas feministas que dicen, no necesito tu piropo. No sé, no sé, a lo mejor el vato hizo la buena acción del día, güey. No sé, está muy denso ese pedo, amigos. Solamente tengan cuidado por cómo interactúan con las mujeres. Hay algunas cosas que a mí sí se me hacen como ofensivas, güey. A mí como mujer, yo me dedico a hacer cine para adultos. Y eso, pues, obviamente atrae a muchos vatos que me mandan fotos de sus pitos, o que me desean la muerte, o cosas así más densas. Ahí yo diría, eh, güey, eso me ofende acá como vieja, ¿no? Pero ya que te digan que estás bonita, no sé. A lo mejor estoy acostumbrada a que por mi trabajo, el tipo de insultos que yo recibo son como que, ¿no? Y tampoco son muchos, porque al Chile soy muy carismática y la gente me ama. Pero el tipo de insultos que he llegado a recibir sí son lo suficientemente fuertes como para decir yo, eh, güey, no me digas eso, ¿no? Pero bonita, aún extraña, no sé. Le subió, pero una demanda. El elemento que encontró, pues, fue por unas pruebas psicológicas que le hicieron fuera de aquí de la hospitalidad. Lo que te puedo comentar es que hay evidencia científica. Es lo que te puedo decir, y esa evidencia que se encuentra corroborada hasta el momento. Pero, ¿cuál es? Queremos saber. Son detalles que no podemos comentar. Pero, ¿por qué no puedes? Claro que se puede, güey. Cuando estás en un proceso legal, claro que puedes comentar lo que te dé la gana, pero muchos no recomiendan hacerlo. Es decisión ya, cada quien. No creo que exista una ley que diga, en todos los procesos legales no comentes esto y esto y esto. O sea, ¿no? Pero por algo ha de ser estrategia, no sé, güey. Pero queremos saber, güey. Somos chismosos, ¿sí o no, raza? Queremos saber cuáles son esos elementos. Pero te reitero que son elementos objetivos que están corroborados por cuestiones científicas. ¿Habrá un cienciado? Ok. Sí, con avances de la tecnología que tienen que estar en reserva hasta este momento. ¿ADN? ¿Y si no se solicitó la prisa? Por aquello de que presentaciones que tenga que hacer, ¿qué medidas se tomaron? Como le comento, dentro de los detalles que no se pueden... Nos notó un poco inseguro al abogado, o es idea mía. A lo mejor es idea mía, pero lo noto como que titubea, como que no es claro. No sé. Hay fluido de calima en la morra. Es lo que estoy pensando, ¿no? Como algo de ADN, que diga algo científico y que se tiene que guardar o algo así. Por ahí siento que va la cosa también. Pero no le dijo pinche pedorrón, mami. O sea, solo le dijo bonita. Es lo que les digo. No sé, no sé. Cada quien, cada quien, cada quien. Compartir hasta este momento, pues resaltaron cuestiones que hicieron que se impusieran medidas cautelares. Y reitero, como lo he manifestado, de violarse podría solicitarse... ¿La otra cámara qué será, güey? Esto de acá, ¿aquí va a Calimba o qué onda? Y esto podrá llevar consigo la solicitud de una medida más grave. No puedo compartir esa información. ¿Por qué puede eso? 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 Por supuesto que no. Y esto es una cosa que debe de quedar bien clara. Oye, ¿oyeron? El reportero. ¡Cállense! Güey, parece gallinero, güey. ¡Qué pedo! Debe de quedar bien clara. ¡Cállense! Yo soy ese reportero, güey. Y no dejan oír el chisme chingado. No va a haber ninguna negociación porque la justicia no está sujeta a negociación. A la verga, entonces cárcel. Un segundo. Estamos ante presencia de un delito, bueno, diversos delitos, por abuso sexual con violencia. Aquí la justicia no está sujeta a negociación, aquí ni en ningún lugar, ni bajo ninguna circunstancia. Pues cárcel, cárcel, ya. A la verga, güey. Claro, son dos cargos concretamente, dos eventos, dos cargos de abuso sexual. Entonces no son diversos, son un par. ¡Ay, ya! La más mamona. No se dice diversos, se dice un par. Porque si dices diversos cargos acá, se oye como que a la verga que tantas cosas hizo, como el vato de Drake Bell, ¿no? Que fueron varias cosas las que le hizo. Y aquí dice un par, un par, un par, a mí, un par. Abogado, ¿Calimba puede salir del país? No puedo contestar esa información. Dijo que no se solicitó la prisión. ¿Por qué no se solicitó? No puedo compartir esa ayuda. ¿Le solicitaron la entrega de su pasaporte? No puedo compartir esa ayuda. ¡Ah, qué chinga de... Qué chinga de puta, no, qué chinga madre, abogado, quiero saber. Quiero saber, güey. Estoy tocando fondo. Estoy tocando fondo en los límites del chisme. Quiero saber, güey. ¿Algo más? No, ¿para qué? ¿Para qué preguntas y algo más? Si vas a decir, no puedo responder esa información. ¿En la siguiente audiencia qué va a suceder? Mire, lo que va a suceder es que seguiremos buscando justicia. Ok. Justicia conforme a la ley. Justicia conforme a derechos. ¿Cárcel, entonces? Y sobre todo a la verdad. Y les puedo afirmar algo. La verdad está saliendo a flote. Y esa verdad ha llevado a un juez a tener la convicción de que existen elementos suficientes hasta este momento para poder emitir una determinación judicial consistente en una vinculación a proceso por abuso sexual agravado con violencia física y moral. Ahí va el Calimba. Y en este momento estamos viendo totalmente en vivo la salida de Calimba. ¿Qué es lo que están tapando? ¿A Calimba lo están tapando? Vinculado a proceso por abuso sexual agravado. Estamos viendo el caminar de Calimba con su grupo jurídico, sus abogados. Nueve abogados. Este, tiene que ir blureado, o sea, sin que aparezca completo el rostro porque ya está vinculado a proceso. Y esto es por la presunción de inocencia. Y estamos, somos el único medio de... Verán qué difícil es blurear imágenes, güey, cuando se está mueve y mueve la cámara, güey. Bien difícil a la bestia. ¿Sabes cuál es el problema de él ahora? Que esta generación de cristal y así como se ve la vieja, se ve bien mamona. Quizás, y hasta ella lo hizo para volverse famosa. ¿Sabes que yo también en el fondo lo estaba pensando, pero... Ojo, pensando, no asegurando. Pero, no sé. Ya que nadie la conoce y es una buena estrategia y es la palabra de él contra la de ella. Él ya perdió una vez. Ay, no sé, güey. No sé. Julieta, ¿algo más? ¿O no puedes decir nada? Por el momento no puedo comentar nada. No puedo decir nada. ¿Qué pedo, güey? No sé, güey. Pues yo, la neta, yo no la conocía. Pero, pues, es que son cantantes que no son de mi generación, ¿sabes? Yo soy de... De la Dana Paola, la Belinda, para acá. ¿Sabes cómo? Yo soy parte de la generación de cristal. Ay, pero en sí a ella no la conocía, güey. Al Kalimba, porque mi jefa era bien fan de OV7. Y antes existían unas madres bien enormes, güey, que se llamaban cassettes, güey. A mí me tocó tener El Rey León y Peter Pan y películas puras de Disney, ¿no? De... Sí, con esas madres enormes, güey. Y me acuerdo que vendían de esos, pero en blanco. Y lo que decía mi jefa, güey, era meterlo a la videocassetera. Así se llamaba esa madre. Y grababa cosas. Yo exponiendo, güey, a mi jefa aquí. La más piratera del mundo, güey. Pero pues ya se perdieron esas madres, güey. El caso es que mucha gente lo hacía, güey. O de que grababas con los cassetitos chiquitos. Canciones en la radio. O podías grabar, pero cositas así que te llamaban la atención de la tele. Y me acuerdo que mi jefa tenía de que entrevistas o cosas que le gustaban, pues, ¿no? De cantantes. VHS. Esa madre, pues. El VHS inventado. Y me acuerdo que tenía cassettes, güey, de OB7. Y que no sé qué. Y... Me acuerdo que ponían mucho esa música en la casa, güey. Pero yo estaba chiquita. Yo estaba en el kinder, güey. ¿De qué años era OB7, güey? Yo estaba bien chamaquita. Pero me tocó escucharlo, güey, por mi jefa, pues. A que tu jefa. Tan casi como la mía, cara sonriendo con sudor frío. Cara sonriendo con sudor frío. Es que eso hacía, güey. Y por eso me tocó. Y luego ya con eso del Rey León y todo. Y oye Arnold y cosas así. Supe qué onda, pues, ¿no? Pero en sí, a la que lo está acusando, güey. Yo, la neta, no sé quién es, güey. No sé qué hace o qué hacía. O sé que es cantante. Pero la conocí por este desafortunado encuentro, ¿no? Que si es verdad, pues, ojalá que tenga justicia, güey. Y en caso de ser lo contrario, güey. Pues igual, que se haga justicia. ¿Quién sabe ahí qué onda, no? Porque a la hora de que si te acusan por algo que es falso. No estoy hablando de este caso, ¿no? En cualquier otro caso. ¿Qué le ha pasado a la gente? Específicamente a las mujeres que acusan a un hombre de algún delito. Y de repente sale que era falso. ¿Hay algún castigo para las mujeres que hacen eso? Porque los hombres pierden el trabajo, la reputación y todo. No los estoy poniendo como pobres víctimas. No importa el sexo, pues. El género que sea. ¿Hay alguna consecuencia en caso de que tú acuses a alguien de algo que es falso, por ejemplo? Me imagino que puedes hacer algo como tipo demandar por difamación, ¿no? Como lo hizo Johnny Depp. Pero más allá de eso, ¿qué consecuencias tiene en la vida de la persona que acusa falsamente, no? De nuevo, no estoy hablando de este caso. En general, ¿no? Comunicación que estamos total y absolutamente en vivo. Estamos viendo a Calimba... A la madre, güey. ...caminar con su grupo de abogados... Calimba N, güey. ...hacia la puerta del reclusorio oriente. ¡Ah, no! ¡No! Casi se me sale la palabra prohibida, güey. Calimba N, güey. De la Ciudad de México, vinculado a proceso Calimba... ¡Nacho! ¡Nacho, güey! ¡Cálmate! ¡Ay, no, güey! ¡Nacho! ¡Cálmate, güey! N, vamos... Voy a callarme porque en ese instante... ...empezará la lluvia de preguntas para Calimba. N. Adelante. Vamos a escucharnos. ¡Vamos a escucharnos! ¡Me están aventando! Güey lleva a Calimba a tus casting. ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ah! ¡Ja, ja, 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 ja! Andamos buscando, güey, ¿eh? Personas... ...con esas características físicas. ...por si hay algún interesado, ¿no? O si tienen algún conocido por ahí, ¿eh? Es muy difícil encontrar, ¿eh? Pero, pues... Bueno. Ay, ¿quién te va a creer eso, güey? Un reportero que diga... ...¿puedes abrir, por favor? No me voy a meter, güey. Es como cuando... Ay, no. Un pinche chiste misógino, güey. Calimba, ¿cómo te sientes con la resolución? O, güey, no chingues su madre. Lo voy a decir, güey. Es como cuando tu vieja se enoja contigo y dice... ...ve, vamos a platicar. No te voy a hacer nada. Abre la puerta. Basta. Cuando te dicen solo la puntita, güey. Nunca mejor dicho, güey. Ah, basta. Ya basta de chistes cancelables, güey. Me van a venir funando a la verga, güey. Ustedes se van a ir conmigo, güey. Si yo me voy al infierno, güey, en una bronco... ...como el O.J. Simpson... Ustedes se van con nosotros, güey. Se van con nosotros. Cállense para que hable, por favor. Gracias. Ya es. Como se los dije, saliera con salida va a ser la primera persona en venir a decírselos. Aquí estoy. Hielga, ¿por qué siempre me molestas? Muy tranquilo. La verdad es que sigo confiando bastante en las autoridades, sigo confiando bastante en la ley. Mi inocencia se probará con el proceso que sigue. Ahí es donde estoy. Una vez más, no hay más que decir, porque de hecho el juez nos pidió de una manera bastante directa a ambas partes que no entorpeciéramos todo el proceso. Por lo cual no podemos hablar. ¿Qué medidas cautelares te impusieron, Kalimba? Es que no me escucharon. Kalimba, ¿tú cómo te sigo? El juez me pidió que no hablara mucho más del tema. A ambas partes no te escucharon. Pero el abogado, Kalimba, ¿no? Yo llevo a los nueve abogados. Pero no el mío, yo respeto lo que fue. En la parte personal, ¿cómo estás? Cuéntanos un poquito. ¿Qué nos podrías comentar sobre esta vincula? Estoy confiado en lo que viene. Yo creo que ese es el proceso que tiene que pasar. Las cosas están haciendo lo que tienen que hacer. Y con base en eso, también se mostrará la nociencia y también se mostrará la nociencia. Kalimba, ¿cómo tratar esto con tu familia? ¿Qué es alguien a quien has protegido mucho? ¿Cómo tratar esto con tu familia? Amor, amor, fe, estando unidos, estando juntos. Y así es como se maneja las cosas. ¡No es el abogado! ¿Cuáles son los pasos? Gracias por seguirme. Recuerda que puedes comentar a la hora o a la media hora, no me acuerdo. Pero puedes comentar ya después. Es un gancho para que se queden a la verga. Para que se queden a ver todo el puto stream, güey. A la madre, güey. Primeras impresiones, lo noto más seguro a este abogado, ¿eh? Ojo, es mi opinión, es mi Twitch, es lo que yo pienso, pero no es la verdad absoluta. Yo lo veo a este como que, ah, Simón, vengo a comer galletitas, ¿no? Vengo a comer galletitas, sopearlas en la leche, güey. ¿Qué onda? ¿Cómo están, reporteros? ¿Quieren galletas? Así lo noto, güey. Si Kalimba se va a la cárcel, ¿cuántos bits pides, Julieta, para que vayas a hacer visita conyugal con él? Amigos, estoy tratando de estar seria, güey. No quiero hacer chistes funables, güey. Estuve así, güey. Nomás escuché Kalimba N. Estuve así de que... Mis ganas de hacer un chiste funable, güey. Pero gracias por los bitazos, ¿eh? Gracias por los bitazos, güey. Apoyan mucho a este canalito, güey. Y voy echando así el ahorro al cochino, güey, para comprar un tubo, güey. Para que cada vez que me donen bits o se suscriban o me sigan, güey, darle una vuelta al tubo, güey. 300 bits, tres vueltas, güey. Pero ponga seria. Ya, 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 ya. Me tengo que poner seria. El punto es que a este abogado lo veo un poquito más como que... Ey, ¿qué onda? ¿Cómo están? ¿Qué pedo? Chepe L-T-0-T-3 te va a gustar cara haciendo una mueca. Amigo, ya basta, güey. Estoy tratando de estar seria, güey. Estoy tratando de estar seria. Es un tema serio. Es un tema serio, güey. No hay ninguna medida que sea restriciada de su libertad. Él está confiado en las autoridades. E incluso lo que puedo decir es que en algún momento el juez se pone opción. ¿Cuál? 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 Ay, casi no escucho, güey. ¿Qué pedo? Güey, les valió verga el abogado, güey. Les valió verga el abogado, güey. Sí, este pendejo qué, güey. Vamos sobre el calimba, güey. Estos tres se preguntan en el futuro que desconocen. Tienen muchas presentaciones en Estados Unidos. ¿Ves? Mira, güey, empezaron los empujones, güey. Y ahorita una reportera dijo, ¿nos pueden abrir? No nos vamos a meter, güey. Y viven todos los empujones que traen. No les crean, no les crean, güey. No lo dejan ni caminar, güey. ¡Ey! Blureno, ahí. Blureno. O sea, digamos que entonces la autoridad sí te va a permitir que salgas de la ciudad. A la virga, güey. Un poquito agobiado. Es una acusación seria y el vato, un poquito agobiado. Los abogados tendrán seis meses. ¿Cuáles fueron esas medidas? ¿Cuáles fueron esas medidas? ¿Cuáles fueron esas medidas? ¿Cuáles fueron las medidas? ¿Cuáles fueron las medidas? ¿Cuáles fueron los conocimientos? Sí, pero acuérdense, es que de verdad lo que les dije, yo soy muy respetuoso con lo que se va mencionando. Y el juez a nosotros de una manera muy directa nos dijo, No tienen permiso de mencionar más cosas de esta audiencia, precisamente. Ah, se los prohibieron. Pero, bueno, ¿te puede prohibir un juez que hables? O sea, en plan, no hables, güey. No hables, cabrón, de eso. O solamente lo puedes sugerir. Ah, yo buscando, güey. Es que quiero saber más, güey. Que diga el abogado, aguas ese güey, está cabrón. Había un espacio más amplio adentro. ¿Qué pasará con esta denuncia que ustedes tenían por difamación, Calimba? Sí, puede ser. Eso es de mano, no denuncia. ¿Qué va a pasar con ella? La... No lo puedo saber. A la virga, güey. Ok, esto es Calimba saliendo al reclusorio oriente de la ciudad de México. Somos el único, el único medio de comunicación que transmitimos en vivo. Este... Ay, 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 ay. Bueno. A ver. ¿Qué sigue? ¿Qué otra cosa tengo aquí? Todas las ventanitas, güey. Apenas si puede esta pobre compu, güey. Qué pido, güey. A ver. Estas son las acusaciones que ha enfrentado Calimba. Fuentes, el universal, güey. Este miércoles 17 de abril, el cantante Calimba fue vinculado a proceso... Si se puede por derechos de confidencialidad. ahí estuvo ya en una segunda audiencia se abordó la denuncia presentada por la cantante Melissa Galindo en contra del exintegrante de insisto que yo la neta no sé no sé qué onda con ella el juez responsable del caso halló suficientes argumentos legales para iniciar un proceso en contra del cantante el intérprete ha sido acusado en varias ocasiones de abuso sexual, la primera en diciembre de 2010 cuando Dayana Guzmán y Talib Villalobos quienes en ese entonces tenían 17 y 16 años lo denunciaron por abuso, supuestamente los incidentes tuvieron lugar después de que ella y se lo ganó y estaba más denso porque eran menores trabajaban como edecanes para posteriormente dirigirse a un hotel donde según se alega, Kalimba abusó de cada una de ellas en habitaciones separadas, después de eso fue arrestado en Estados Unidos y luego entregado a las autoridades de Chetumal para enfrentar el proceso legal correspondiente sin embargo, su tiempo en prisión fue breve debido a la falta de pruebas poco tiempo después una de sus exnovias quien fue identificada como Kimberly de la Campa decidió alzar la voz y señaló al también actor de presuntamente haber abusado de su hija a ese no me la sabía el modelo dio estas declaraciones en una entrevista exclusiva con Ventaneando pero nunca levantó la demanda por vía legal en 2023 la última mujer en denunciarlo fue la cantante Melissa Galindo quien por medio de un video que fue publicado en sus redes sociales reveló que fue víctima de tocamientos indebidos por parte de Kalimba cuando este la buscó para que firmara con su disquera y pues que si no es la primera acusación güey si es como que está denso y pues aquí tengo a ver quién es ella porque la neta no la conozco necesito un poco más de contexto la cantante Melissa Galindo acusó públicamente de abuso sexual a Kalimba en marzo de 2023 en un video compartido en su cuenta oficial de Instagram donde detalló que los supuestos incidentes ocurrieron durante el 2021 después de un concierto en Monterrey oh reciente güey y volví a sentir la mano hacia arriba pero esta vez sentí que movió movió o sea movió algo movió los dedos o sea en lo que alcanzó a tocarme la vagina se movió y ahí sí me choqué Melissa Galindo es originaria de Culiacán, Sinaloa tiene una carrera en la música y el teatro participó en el reality La Voz México y el musical Capricho su vida personal ha sido objeto de atención mediática por rumores de relaciones sentimentales con figuras públicas como Yolanda Andrade y Potro de Acapulco Shore uy güey nombre polémico Yolanda Andrade hay polémica ahí también güey es como que un nombre bastante polémico las acusaciones de Galindo han dividido opiniones en las redes sociales mientras algunos usuarios consideran creíbles las palabras de la cantante dado el historial del ex OB7 en escándalos similares otras defienden la inocencia de Kalimba sugiriendo que Galindo busca notoriedad no sé amigos opiniones ahí ustedes opinen la voz del pueblo güey porque aquí pura gente de provecho güey pura gente que va a cambiar a México güey aquí no hay gente ociosa entonces ahí pónganme ustedes sus opiniones güey se me hace raro que no sea la primera vez que lo acusan güey pero no sé güey no sé ahí sí yo no sé qué decir nunca ha ganado algún juicio pero si fue el 2021 porque hasta el 2023 no sé güey yo no soy mucho de cuestionar a las víctimas güey de abuso porque no creo que sea fácil güey hablar de ese tema hablar de un tema sí güey si para los hombres güey si un hombre es abusado rara vez alzan la voz güey casi nunca denuncian de hecho de ahí se agarran las feministas para decir que hay más abusos a mujeres que hombres güey según las estadísticas sin embargo no toman en cuenta que los hombres ni siquiera llegan a denunciar güey no llegan ni siquiera a ese paso por eso no los pueden incluir en las estadísticas porque pues no existen digo no es que no existan los abusos a hombres simplemente no existen existen las denuncias de abusos hacia los hombres güey son muy pocas güey imagínate pues ha de ser difícil hablar de esos temas pero no sé no sé y no y hay gente que que tarda más o hay gente que toda su vida no dice nada güey a las abuelitas antes güey a como les iba con los matrimonios güey se llevaban hasta la tumba los casos de abuso por parte de los mismos esposos o de personas ahí cercanas güey porque pues era algo moralmente cuestionable entonces a lo largo de la historia ha habido muchos abusos que ni siquiera se contaban antes imagínate llevarte un secreto así hasta la tumba güey y más güey 10 años 5 minutos lo que sea güey que tardes en denunciar un abuso yo siento que no debe ser un tema fácil pues pero también se sabe que y es lo que le están cuestionando a ella al parecer que hay casos de falsas acusaciones pero como ahorita no han dictado sentencia ni nada quién sabe quién sabe hace ruido hace ruido que este vato tenga muchas acusaciones pues sí hace ruido güey pero hasta que no se esclarezca bien qué rollo ahí güey y los abogados no dicen nada creo que pues ahí mismo dijo que el juez no les dejaba decir nada todo quedaría en puras especulaciones no hombre yo soy rechismoso no me dura un secreto una semana es que cada persona es diferente güey no sé no sé no es un tema fácil no es como decir ay güey fíjate que ayer fui a comer galletas con fulanita de tal no güey o sea es un abuso pues si es como que medio escabroso ahí el asunto güey quién sabe güey quién sabe quién sabe cómo está el asunto ahí pues ojalá que se haga justicia no para cualquiera de las dos partes ok entramos al tema de la dana paola güey a ver qué show qué está haciendo la danita güey dana just dana vámonos con otro tema porque dana paola no dana dana nada más pues anda en problema la están cancelando qué opinan de eso güey es decir te dejo de seguir dejo de consumir tu música dejo qué opinan de eso de dana que ella no quiere que le digan dana paola güey ahora solo dana güey está como difícil ¿no güey? imagínate que yo hasta la fecha no le pienso decir pásele señor yo hasta la fecha no le pienso decir x al twitter güey para mí toda la vida va a ser twitter güey del bbva yo todavía me acostumbré güey porque es relativamente reciente güey mi mi entrada a la adultez a la vida de adultos entonces fue un poquito más fácil acostumbrarme güey lo del INE estaba recién el cambio güey entonces todavía pero no sé pero twitter güey para mí siempre va a ser twitter güey no me importa y no me interesa pues quién sabe güey pero la morra ya no quiere que le digan Dana Paola ahora es Dana y es Dana estar apoyando tu carrera ¿por qué? porque en una entrevista le preguntan qué prefería ¿no? España o México y la respuesta fue España y esto pero ni la dudó puede indignar a muchos y así fue tal cual lo hemos visto con algunos otros artistas y pues no fue la excepción ahora para Dana Dana Paola y otro pa' olvidarte y otro pa' desearte prefiere España que a México aquí el momento de su declaración México España España Sugar Mommy o Sugar Daddy Sugar Mommy ¡Eso! México España España ¡Uuuuuh! digan la madre güey por decir que tenía sangre argentina o el caso del grupo Yarince y su esencia quienes confesaron que preferían a comida estadounidense que a la mexicana no me gusta mucho la comida aquí me gusta más de donde de donde sí güey hay gente que dice que la marruchan es comida de pobres y que prefieren Vancouver güey yo decía yo diría que les hace falta una canceladita güey si no es por perras por malinchistas el INE le sigo diciendo IFE tengo 35 años ¡ay! estás joven estás joven 35 no se me hacen muchos pero sabe yo INE INE IFE es que si me tocó escuchar que le dijeran IFE güey pero para cuando yo lo saqué ya era INE güey y recién estaba muy recién el cambio pero si le digo INE fíjate la afunaron por lo reciente del cambio de nombre también que porque les estuvo tirando otra señora güey que te quipido güey que tenía la roba de Dana güey bueno que haga su only la Diana y la perdono Dana 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 yo es Dana güey yo si le andaba pagando el only güey la neta a la Belinda güey a ellas dos que hagan colaboración ya basta allá en Washington la neta le dan un safón que 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 si pica y sabe bueno me gusta más chale las comparaciones entre Dana Paola y Belinda también se han revivido yo me acuerdo güey si la cancelan invítala a hacer cast en cara babeando cara sonriendo con cuernos imagínate güey yo me acuerdo de la competencia que había güey de Dana Paola y y y la Belinda güey era como cuando estaban en competencia la Thalía y la Paulina ay güey la calidad de la cultura pop de México güey alta cultura pop güey what the fuck eso sí es cierto güey yo amo México a pesar de que no nací en México porque yo no nací en México y siempre digo que soy mexicana porque México tiene el corazón más grande que he conocido ay es donde está la lana es donde está la lana güey pero pero fuera de eso güey sí es cierto que siempre pues sí habla bien sí habla bien de México güey recientemente habla bien de México güey y luego está Salma Hayek que hace cuánto que vive en otro país y de todas maneras sus publicaciones en Instagram por ejemplo las pone en inglés y en español y no olvida sus raíces sigue manteniendo el look como de su origen güey el cabello chino la piel morena ojos negros o sea no sé amigos no sé cada quien y al mismo tiempo alguien por ahí en Twitter me comentó güey pues es que si le tiran mucho hate como con qué ganas va a decir que prefiere México y al Chile es cierto también yo que soy bien grillera y bien peleonera güey pues al Chile es cierto o sea no nomás hubiera contestado eso hubiera dicho eh güey pues al Chile si no me quieren yo tampoco los quiero güey el detalle es que no sé el caso de Dana Paola pero yo me imagino que gran parte de sus consumidores son mexicanos ¿no? entonces al mismo tiempo que te odian te consumen es un tema medio complejo porque también está el caso de la otra morra güey de Isa González que le tiran hate güey y la odian y muchas críticas y todo pero a la hora de la hora tienes que decir que te gusta México cabrona aguanta el bullying aguanta el hate y di que te encanta México es como que pues con qué ganas güey también ¿no? Dana ha sido fuertemente criticada primero por buscar cambiar su nombre al querer ser conocida solamente como Dana Dana ahí está lo de la señora de Twitter güey se pasó virga luego por presentar su nuevo material discográfico donde hizo varias confesiones como en haberse enamorado de una mujer ahí sí no sé ahí sí no sé güey porque están hablando mucho de lo que es como entrarle al rollo de la comunidad LGBT para ganar más vistas no sé güey también se lo criticaron a Billie Eilish güey cuando sacó un video musical con varias morras güey ¿cómo se llama? Lost Cows creo Lost Cows algo así y que sale como bailando ¿cómo se llama esa madre? no sé una palabrita contemporánea güey que ya ven que como dijo el Dallas Review güey los progres usan conceptos en inglés para todo güey no sé pero tiene un nombre güey eso de como sexualizar o querer como la estética y todo lo que conlleva el rollo bisexual para entrarle un poquito al público LGBT no sé no sé pero en sí el contenido de ella ya no lo consumo güey su música o todo una que otra rolita porque suena en algún antro o en el gimnasio pero hasta ahí no es como que yo escuche mucho su música de Ángela Aguilar si escuchaba güey la neta y se separara se separara la artista pues de su arte entonces hasta la fecha podría escuchar una que otra rolilla de la Ángela Aguilar pero si la cancelaron bien feo a ella también güey hay que funarla para que no la funen Adana en España en España ahora ay Dana esto lo debió haber hecho para quedar bien con los españoles sí claro pero y México qué tu carrera está fincada hecha eres mexicana no nos gusta que nos pelucen ni que nos vean así por debajito exacto solo el público te puede ver por debajito güey pero tú como artista no tienes que aguantar Baragua tampoco mató a nadie pero que haya olvidado como que ahora todo se sabe o sea no puedes decir algo sin que del otro lado del mundo nos andemos enterados sí ya la información es global y viaja muy rápido ese es un hecho pero seguramente no va a estar de acuerdo porque esas cosas nos duelen somos muy nacionalistas y se siente feito pero no hay tanto contexto era elegir por los dos quería quedar bien allá o sea la respuesta tampoco podía desarrollarse pero no creo que haya quedado mal o sea yo digo que el público español entendería no sé si es muy famosa en España güey pero yo digo que el público español le entendería que oye pues pues la morra tiene su público allá no nos va a hacer nada con que prefiera México o sea creo que es obvio a Belinda le hicieron una pregunta similar y Belinda dijo pues México y hablaba mucho de México lo que le gustaba y todo o sea y en los programas los españoles no se lo tomaron a mal güey o sea como por qué te ofenderías pues es como si yo le preguntara a Jennifer López que por cierto mucha polémica ahorita con la Jennifer López güey con la película que sacó güey los memes están ay güey pero es como si yo le preguntara a esa vieja güey ahorita si no vive aquí en México qué prefieres México o tu país o sea es que es obvio no creo que se vayan a ofender me explico ay no sé qué pedo los españoles son muy orgullosos pero ese grado güey no creo güey no creo bueno quién sabe a lo mejor y sí pero le fue muy bien en España también entonces hay cierto cariño y hay cierto momento también donde puede ser donde te traten bien pero sabe buen intento buen intento güey buen intento pero no yo no yo no puedo entender pero es o sea México España México es mi tierra España la amo ajá ándale sí ándale algo así pudo haber contestado es cierto es cierto o sea puedes quedar bien con mucha gente güey sabiendo o bien cómo responder güey eso hubiera sido una buena respuesta ¿no? o sea quedas bien con todo pero no sé güey no sé Linda que es originalmente española pero que sabe darle la vuelta y darnos el lugar que merecemos o sea la verdad es que Dana sí cometió un error ¿cuál es la respuesta correcta? ambas y ya no se hubiera pues sí también no había para desarrollar o sea así como dar más más palabras entonces ambas está bien pero pues no se le ocurrió no trae Belinda no traía un cronómetro como de si pueden llegar a ser extremistas a los españoles sabe güey los mexicanos también mira cómo la están cancelando ahorita güey también cancelamos todo el tiempo es esta cultura y eso está bien feo porque al final pues nadie somos perfectos seguramente nos tocará en algún momento decir algo cagarla pues sí estaba con el tiempo no lo quise decir así y como quiera no ya bye y todo lo bueno que ha hecho o sea también pues sí pero eso está muy malo ella es mexicana es extremista también con la carrera con la carrera de Dana ajá este pero pues sí cayó gordilla cayó gordilla cayó gordilla es más ni le dedico más tiempo de este programa a eso o sea ojalá recapacite porque recapacita Justin recapacita pues sabe güey como dijo el Isaac ahorita no sé ni me importa pero pues es el chisme que estaba ahorita güey quién sabe qué onda ahora sí vamos a pasar un tema más serio ay güey dudo que vaya a ser chistes de humor negro aquí güey pero está interesante ustedes saben perfectamente que a mí me encanta güey me fascina la decadencia humana la oscuridad la maldad que existe en el mundo todo ese tipo de temas a mí me atraen me llaman mucho la atención y uno de esos temas que también he tratado bastante en los streams o en mi canal de youtube es el tema de los asesinos seriales no precisamente para idolatrarlos estoy consciente de que hay muchos clubs de fans y personas que los idolatran a mí me fascina güey el tema todo lo que tenga que ver con oscuridad humana la maldad todo ese tema a mí se me hace muy interesante güey y resulta que salió la noticia de que había un feminicida no tanto como homicida feminicida serial aquí en México ahorita vamos a reaccionar a la noticia y se está desatando un debate porque le empezaron a decir Jeffrey Dahmer de México y muchas personas se sienten ofendidas hay un debate bien interesante güey porque algunos alegan que el mencionar que esta persona no era cualquier ignorante que nomás mataba por matar sino que era una persona con una carrera una persona seria hasta cierto punto pero que tenía pues una fijación macabra güey muchas personas se sienten ofendidas y ni siquiera quieren que se mencione la formación académica que tenía esta persona y a mí por más polémico que parezca como yo soy abogada del diablo y a todo le doy la contra de hecho se me hace lo más importante que se debe de mencionar dicen algunos que se está desviando la atención y la gravedad de los crímenes que cometió esta persona dicen otros que mencionan que tenía una formación académica como para que la fiscalía no quede tan mal porque por un solo delito se descubrió pues que era un feminicida serial porque el hecho de mencionar que tiene una carrera lo hace ver como inteligente no sé yo no lo veo de esa manera yo lo veo como que es lo más importante que se debe de mencionar para que la gente desconfíe incluso de los humanos que parecen ser funcionales me explico por ahí va mi discurso pero lo vamos a ver al final de la reacción yo trato de llenarme la cabeza de no por no me gusta escuchar historias de terror ni nada de eso ok advertencia para los que no les gusten ese tipo de temas pueden saltarse igual en la repetición de mi canal de youtube son temas pues la neta que si están tristes y que si están feos entonces si no les gusta ver este tipo de temas si están en la repetición de youtube pueden adelantarlo o simplemente parar el video porque si es como que medio turbio no igual si están aquí en el stream y son temas que no les gusta tocar igual tienen la libertad de dejar el stream para que no para que no se llenen la cabeza de cosas negativas a mí me encanta como les digo la oscuridad leo mucha literatura depresiva muchas películas así depresivas también porque es algo que a mí me gusta pero pues cada quien ya están los veo luego se cuidan mano con señal de victoria cara haciendo una mueca amo cuando lee los emojis entonces la cara del tipo se ve descompuesta los ojos del tipo su risa es que todo todo está súper turbio súper turbio pero es que si dices que eres preparado vas en contra del sistema ahorita vamos a analizar todo eso entonces pues bueno advertidos están algunos gracias por los vitazos el dudo 89 gracias por los vitazos por haber estado aquí en el stream pero si si es un tema que no te agrada güey lo mejor es que no vayan a estar aquí en el stream los que sean como un poco más así de que no güey la neta no me gusta ver ese tipo de cosas y el resto pues vamos a reaccionar güey este es Miguel N es investigado por la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México por la acusación del delito de feminicidio en contra de María José además la latente sospecha de que se trata del perpetrador de al menos 20 feminicidios el caso comenzó en la mañana del pasado martes 16 de abril en un departamento ubicado en la colonia La Cruz de la alcaldía Iztacalco ahí vivía la joven de 17 años María José ella vivía junto con su madre los primeros reportes apuntan a que su madre salió del domicilio y cuando regresó encontró a Miguel N abusando de su hija él intentó escapar del domicilio sin embargo los vecinos del lugar lograron evitar que escapara al final los policías preventivos lograron detenerlo sin embargo durante el incidente apuñaló a la mamá de María José y le quitó la vida a esta última por todo ello ahora es acusado del delito de feminicidio en contra de María José ojo por eso por eso pero se encontraron con más cosas due cosas que la gente está indignada por el hecho de que no estaban investigando sin embargo la investigación creció cuando las autoridades visitaron la casa de Miguel N allí encontraron cinco cráneos además fueron halladas varias credenciales de mujeres y un diario con información relevante de sus crímenes donde da detalles acerca de cómo y cuándo cometió sus feminicidios la policía ya investiga el origen de los restos encontrados para ver si se tratan de mujeres que han sido reportadas como desaparecidas creo que está de más creo que es obvio ¿no? que es lo que tiene indignada la gente que no las estaban buscando supuestamente ¿no? tienes que ver Mindhunter creo haber visto un capítulo güey creo haber visto un capítulo que sí me dejó así como que a la madre güey con escalofríos güey pero creo que la cancelaron ¿no? como que no la siguieron un solo capítulo me aventé creo pero como van a saber no son mentalistas bueno aquí es importante hacer una pausa como podrás ver se sospecha que son muchos feminicidios él nunca fue investigado por alguno de ellos incluso en sus redes sociales existe una foto de él junto con Frida Sofía Lima una mujer de 22 años desaparecida en Iztacalco en 2015 no fue tratado como sospechoso esto evidentemente deja mal paradas a las autoridades precisamente por eso están criticando que se hable mucho de que tenía una formación académica y tiene cierto sentido porque se revelaría mucho se no sé quedaría en evidencia la incompetencia de las autoridades entonces ¿qué hacen? en los medios de comunicación dejan como que muy claro que era una persona hey hey tiene una carrera hey es inteligente me explico por ahí va el rollo ¿no? y su trabajo de investigación ya que solo lograron conocer su historial hasta que ocurrió la detención cuando cometió el feminicidio de María José no era un genio como en las historias de ficción simplemente de ser ciertas las acusaciones las autoridades no hicieron bien su trabajo es algo grave en un país que vive una fuerte ola de feminicidios y homicidios Miguel N era un profesionista que trabajaba como químico farmacobiólogo en un laboratorio de la Ciudad de México en redes sociales presumía tener una exitosa carrera profesional también hablaba tres idiomas decía ser defensor de los animales y le gustaba realizar viajes nacionales e internacionales aguas con los defensores de los animales aguas con los defensores de los animales somos cosa feria incluso en sus redes ya amigos les dije que no quería hacer chistes pero bueno en los sociales presumía fotografías de un reciente viaje a Japón todo este currículum era el que le permitía captar la atención de sus víctimas con quienes se sospecha agendaba citas en su departamento donde presuntamente les quitaba la vida mira el Carlos Jiménez quien es un experto en este tipo de temas le agradezco mucho a mi querido Carlos Jiménez el C4 Jiménez querido Carlos como estás en todo anda siempre me entero primero de las cosas por este vato de verdad macabro por decirlo menos muy turbio muy buenos días buenos días a todos un gusto saludarte si ayer la antilla por la noche estaba yo cuando trabajando buscando algunas notas cuando me avisaron precisamente sobre lo que estaban encontrando sobre lo que habían encontrado en este departamento y de principio te voy a ser sincero yo no lo creías me llamó mucho la atención porque estaban hablando como bien tú lo dices solo de un caso hablaban de un ataque hablaban de un ataque y salieron más y de esa manera de manera fortuita llegan a otro departamento y si lo que me dijeron es eso que habían encontrado cráneos que habían encontrado credenciales que habían encontrado indicios no la realidad es que no quisieron dar muchos detalles porque me dicen que están buscando a los familiares de las víctimas a la madre pero me hablaban de que cuando menos ya tenían confirmados siete ataques siete ataques a mujeres mujeres que habían entrado al departamento de este hombre y que ya no habían salido y me hablaban de que eran mujeres cercanas a él es decir amigas novias mujeres que llegaron de forma voluntaria acompañándolo tranquilo sin ninguna violencia fueron pues con sus amigas que ya no salieron de ahí y lo que me decían era eso que estaban ya buscando a los familiares de más mujeres para que pudieran acudir a la fiscalía a reconocer a sus víctimas o algunas de las pertenencias de sus víctimas de hecho algo de lo que me pidieron fue que se difundiera mucho el rostro de este hombre para que si alguna persona alguna mujer alguna familia más bien recordaba que este hombre hubiera tenido cercanía con alguna mujer que esté pues en realidad de desaparecida acudir a las autoridades porque seguramente estaría entre las víctimas de este sujeto que es un químico que es un hombre con estudios que es un hombre que ha recorrido el mundo aguas con los químicos es lo que les digo a mí se me hace fascinante el tema de los asesinos maizoros ¿no? pero yo creo que sí es importante mencionar que tenía una formación académica güey es lo que a muchos nos tiene así como que ¿cómo es posible? porque nunca te lo imaginarías el hecho de que algunas feministas o activistas o anónimos de Twitter opinen que no deberían de mencionarlo al grado de casi casi idolatrarlo yo no veo como que lo estén idolatrando ni lo estén elevando sí veo que como que quieren despistar un poquito la incompetencia de las autoridades pero es importante güey porque nunca te lo imaginarías precisamente y es la comparación que se le hizo con el Jeffrey Dahmer güey de que hay personas que tú no te imaginarías las intenciones que tienen hay que tener cuidado con todo el mundo exacto güey no vivimos en un mundo ideal lamentablemente hay muchas consignas feministas que dicen hoy no es que yo tengo derecho a salir y hacer lo que yo quiera sin tener que preocuparme porque me hagan algo sí 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 en un mundo ideal pero no vivimos en un mundo ideal por eso yo pienso que es importante mencionar hasta la profesión güey del vato eso no significa que yo piense uy es un vato súper inteligente es un genio no güey simplemente yo diría a la verga nunca me lo hubiera imaginado que lo hubiera no existe dicen y tener precaución hasta con personas que tienen una formación académica incluso dentro de la misma ideología feminista ha habido casos de que entre mismas mujeres sea la preferencia sexual que tengan o mismos aliados feministas o aliades como les dicen han ejercido violencia sobre las mujeres dentro de la misma ideología por eso es importantísimo yo creo que es lo más importante de señalar es como la película donde el asesino lo hace por puro placer Fer tiene razón en decirte la loca del centro así es la loca paranoica yo sospechando hasta de mi propia sombra pero es que tomas tus precauciones les juro que si he escuchado no voy a decir nombres pero he escuchado de boca de amigas feministas bien quitadas de la pena que me dicen oye es que me quedé botada en una casa y de x persona y no conocía absolutamente a nadie y eso no le da derecho a la gente de hacerme algo es cierto tiene razón en teoría claro que tiene razón no debería de pasar pero tú también tomas tus precauciones me explico es algo que al menos yo no haría jamás menos rodeada de desconocidos ahora en este caso este vato aparte de tener todo ese rollo de formación académica y el show eran mujeres conocidas sus novias amigas gente que le tenía confianza si entiendo ese punto de algunas feministas de decir yo puedo ir desnuda por la calle y nadie me tiene que decir nada pues bueno si lo entiendo pero este vato fue capaz de hacerle eso a gente super cercana a él ahora imagínate un desconocido tienes que tomar precauciones porque no vivimos en un mundo color de rosa en un mundo ideal eso no significa que esté en contra de las feministas que esté en contra de que marchen y de que rompan cosas no güey que hagan lo que quieran pero hay que estar conscientes al menos yo que soy bien pesimista de que vivimos en el peor de los mundos posibles y no importa el género ni el sexo el ser humano por naturaleza en mi filosofía es malvado ya ven que está el debate de que el ser humano nace malvado o se corrompe para mí nace malvado yo creo que todos tenemos un nivel de maldad entonces entiendo el punto de algunas feministas pero es importante cuidarse también pues la mayoría de los asesinos lo hacen con gente conocida para después pasar a gente desconocida imagínate tiene fotografías en su facebook en china en perú haciendo manifestaciones sobre reforma pidiendo no maltrato a los animales algo que sí puedo decir es que si te cuides de los animalistas también eso sí no lo voy a negar cuidado con los animalistas nos tienes que tratar de lejitos la neta si somos cosa seria alguien recuerda a hitler él amaba a los animales digo tenía una perrita se llamaba blondie y abogó por los derechos de los animales digo mi filosofía de vida es que la vida de un animal vale más que la de un ser humano entonces por eso les digo ándense con cuidado con los animalistas somos cosa seria la verdad qué castigo sería ejemplar uy es que en algunos casos yo recuerdo en alguna clase de psicología medio clase es una neuróloga y en algunos casos existen lesiones en el cerebro o fisuras que pues evidentemente no se van a arreglar con terapia ni siquiera con cirugía entonces hay casos en los que no hay arreglo qué haces con ese tipo de gente güey que acepten lo que son y que papi y gobierno los mantenga en la cárcel bueno con nuestros impuestos es la solución que ha encontrado pues las autoridades hasta el momento abrazos no balazos como dicen luego no sé qué tipo de castigo sería ejemplar ahí sí que me agarras en curva a mí que me encanta ese tema de los asesinos seriales o sea me pongo a pensar a veces y digo pues es que hay cabrones que hasta disfrutan el dolor ajeno y el propio entonces qué podrías hacerle que realmente no porque toca la casualidad de que algunos sí son medio culones pero hay otros que no güey se acuerdan de Aileen Wuornos esta prostituta que fue asesina en serie de clientes también que yo güey la amo pero siendo objetivos la vieja nunca tuvo miedo ni siquiera al momento de ya pasar a la inyección letal güey ella dijo voy a regresar güey que no sé qué o sea en ningún momento se le ve miedo güey o sea cualquier castigo que les quieras imponer hay algunos casos en los que ni siquiera tiemblan ni sienten nada me explico cada día es más fácil ser un misantropo por eso amén 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 prefiero más refugios que mantener asesinos como él al chile güey al chile y dentro de su infinita maldad güey pues era animalista güey un tema curioso ahí hay muchos psicólogos y psiquiatras que aseguran que el hecho de maltratar un animal y que posterior pases a ser un asesino serial o maltratador de personas es una teoría ojo con esto porque hay mucha gente que todavía lo cree es que si maltratas a un animal luego vas a maltratar personas no en todos los casos hay personas que nunca jamás en la vida tocan a un animal y son unos monstruos como este vato güey o que maltratan a un animal y nunca pasan a maltratar a personas es que es algo muy ambiguo como el rollo del complejo de Edipo que ya pasó de moda el psicoanálisis hace mucho pero los vatos misóginos y machistas usan el complejo de Edipo para avergonzar a las mujeres no hay falta de figura paterna güey esa madre ya pasó ya está desfasado desde hace muchos años y la gente lo sigue utilizando lo mismo pasa con el maltrato animal no necesariamente las personas que maltratan animales significa que ya en automático van a maltratar personas no es algo que no se puede asegurar debe de haber alguna razón del odio a los animales específicamente y no necesariamente los animalistas que amamos con todo el corazón a los animales vamos a tratar igual a las personas no lo sé no es algo que puedas asegurar y eso también es bien interesante y bien curioso pero al final resultó Tommy mira que es un homicida y un feminicida seriado que macabro mi querido Carlos la verdad es que me impresiona y las similitudes con este caso Jeffrey Dahmer cuando después de atacar a una persona de color pide ayuda puede irse del departamento llegan los policías a catear el departamento y descubren más el infierno absoluto sí en este caso el ataque el último ataque por el que es detenido que es el asesinato el terrible asesinato de María José no tiene absolutamente nada que ver con la forma y con la que él operaba lo que nos dicen te comentaba es que las personas que llegaban hasta su casa fueron sus parejas fueron sus amigas incluso nos hablan de una posible Rumi a la verga las engañaba bueno las invitaba a su casa y ya de su casa ya no salían en el lugar tienen las otras eliminen Tinder ahorita que me estoy acordando o Grindr porque debe haber muchos tapados también no usen esas aplicaciones ahorita me estoy acordando de que también he visto documentales de güey es que qué pedo o si las usan güey que sea en un cafecito o algo muy público güey o en un motel o y llévense su 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 gas pimienta o algo aunque sean hombres güey no tengan vergüenza aunque sean hombres güey llévense algo así para estar protegido güey porque nunca se sabe a la verga güey pero tengan cuidado chamacos ustedes también eh los hombres no están exentos tampoco pero en este caso es pues feminicida ¿no? pues ella había entrado al departamento hacia mujeres es decir allá abajo él vivía en el piso 4 ella en el 3 y ahí ahí es donde se da ese ataque y bien lo dices tú en el momento que él intenta que después de que ataca a María José su mamá intenta detener la relación a Cassandra él ataca a la zona a Cassandra y él intenta escapar precisamente subiendo al edificio las autoridades creen que iba a la azotea lo alcanza un vecino lo alcanza la policía lo detienen van a su departamento y es cuando empiezan a ver todas estas cosas arresto civil y la noche de ayer en los primeros minutos de ayer es decir la medianoche de antier hace un cateo la fiscalía en tres departamentos más y es donde encuentra pues ahí encontrando todas estas cosas que lo apunta cuando menos hasta ahora ya confirmado por la autoridad siete ataques seguramente dicen ellos hay más no manches están trabajando con esto todo esto la genética están haciendo análisis comparativos buscando a familiares de víctimas y lo que te insistían me pedían las autoridades y creo que es parte de nuestra labor difundir el rostro de este sujeto de Miguel Cortés para que lo vean para que si alguien tiene algún namo pero que que desapareció y que lo conocía se acerque a la autoridad para que puedan saber no manches pues querido Carlos te agradezco mucho por supuesto toda esta información y vamos a estar muy pendientes si no manches en todo está el Carlos Jiménez yo trato bien a los animales y maltrato a la gente a mí me caen muy bien los animales pero la gente me cae súper mal pero no al grado de no mames de hecho mi misantropía es tan tan profunda que el hecho de dedicarles tiempo a una muerte elaborada sobre una persona y otra persona y otra persona es prestarle demasiada atención a la especie humana no más por eso no lo hago no son mentiras pero si quieren no son mentiras una de dos el punto es que mi odio por las personas es tal que ni siquiera son dignos ni siquiera son dignos de que estas bellas manos les quiten la vida no sé hay diferentes niveles de misantropía en este caso estaríamos hablando de misoginia porque sus víctimas pues puras mujeres a lo que van saliendo va a ser chisme para largo nunca voy a entender cómo desvivir a alguien te excite yo tampoco la neta bien denso está ese rollo hay tantas cosas que entre menos sabe uno mejor para la paz mental pero como les digo es es mucha mi misantropía no podría ni siquiera con eso es como que no mames mereces vivir en este infierno llamado vida para mí es un asco el mundo que nos rodea vivimos en el peor de los mundos posibles mereces estar aquí presente pero en este caso güey mujeres que eran tu pareja tus amigas personas muy muy cercanas al menos en mi caso si soy misántropa pero no tanto güey un amigo mío una pareja mía un rumi mío lo que sea mío güey ignoro ignoro su naturaleza humana y hago de cuenta güey que mira y cuido mucho a esas personas y las protejo güey guacham eso es lo que está legando la gente güey acá en twitter le di like a unos cuantos tweets de personas hablando de este tema este güey por ejemplo están idiotas son estúpidos todos los encabezados sobre el malnacido es que era profesional viajero y hablaba más de un idioma no era un genio despierten pendejos nunca investigan las desapariciones eso deberían ser los titulares no investigan ni una chingada sí sí pero pero yo siento que sí es importante mencionar todo esto güey porque no te lo imaginarías precisamente güey para tomar precauciones güey y eso algunas feministas lo ven como ofensa el hecho de que le digas a una mujer cuídate o toma tus precauciones es como que no no deberíamos de pues no deberíamos de güey pero estamos en un mundo de mierda seas hombre seas mujer seas un pinche alienígena hasta los mismos perros güey no deberían de morir los perros atropellados en la calle no deberían no debería un perro de la calle güey que no te está haciendo nada morir dentro de un caso de aceite güey no deberían pues no no deberían güey pero el mundo está Johnny el mundo está muy loco la gente está muy loca what the fuck si se van a ofender las feministas güey porque les digas que se tienen que cuidar en vez de decirle a los vatos que no maten pues sí güey pero estás tratando con un vato que no tiene arreglo güey está mal de la cabeza güey no es el mundo ideal tienes que cuidarte güey pero también con qué recursos se investigan si no hay dinero debe de haber güey pero pues a lo mejor se gastan en otras cosas pero guasha en Gringolandia estuvo ese caso de Jeffrey Dahmer que también le molestó mucha gente que los compararan y pasó exactamente lo mismo no investigaban porque eran minorías también güey comunidad LGBT gente de otra raza güey en todas partes pasa güey no nomás aquí en México porque a esto voy he notado bastante malinchismo por parte de la gente que está opinando progres que se quieren dar de progres o feministas que se las quieren dar de feministas están cayendo en clasismo y en malinchismo porque en todos los países pasan este tipo de casos de que encuentran un delito y de repente pum salieron más güey es demasiada la maldad que existe en el mundo y tan poquitos los servidores públicos güey en el rollo de la justicia imagínate güey nunca van a acabar güey el mal no se va a ir el mal nunca se va a acabar atrapan a los que pueden a la verga dentro de su infinita incompetencia ¿no? aquí está otro güey que a los últimos tres psicópatas monstruo de Catepec monstruo de Atizapán y monstruo de Iztacalco los hayan encontrado por una casualidad habla de cómo a la fiscalía les valen verga las mujeres está fuerte pésimo que todas las notas sobre el feminicida capturado ayer en Iztacalco hagan hincapié en que estaba titulado hablaba varios idiomas era químico ustedes creen que el privilegio hace que la gente sea buena creen que la gente estudiada es automáticamente mejor no precisamente por eso se menciona a lo mejor tú te proyectaste y a ti te molestó y tú crees que es mejor y te sientes menos pero para nada yo en ningún momento al menos yo que leí los titulares y vi que era titulado y todo a mí se me hizo una fantasía como una persona titulada va a ser capaz de hacer esto porque no te lo imaginas porque precisamente muchas personas malamente tienen el concepto de que la raza con estudios es superior y no por eso se menciona Miguel Cortés es un feminicida no es un Jeffrey Dahmer mexicano no es un enfermo no es un monstruo hay que nombrarlo como lo que es un hombre feminicida es peor ser feminicida que un enfermo y un monstruo bueno sus acciones no son casos aislados se dan en un contexto de total omisión e impunidad de las autoridades decirle Jeffrey Dahmer mexicano no creo que sea un halago dicen que ese tipo de personas lo ven como un halago tú crees que va a estar viendo Twitter ahorita el vato como la psicóloga que entrevista a los reos si el feminicida sería el de Iztacalco pudo operar impunemente por tanto tiempo no fue porque sea un superdotado sino porque el gobierno de la CDMX no investiga las desapariciones de mujeres es lo que está comentando ahorita la raza este caso está de terror por donde quiera que lo vea según llevaba más de 8 años asesinando y se sospecha que al menos cometió feminicidio de 20 muchas de ellas cercanas cercanas o sea como nunca hubo una sospecha neta que tenemos a la fiscalía más asquerosa y huanga pero según Chainbound vamos bien bueno aquí aprovechan para tirarle el gobierno ojalá esas mujeres asesinadas y su familia encuentren justicia este güey cayó por accidente y no porque lo buscaran o tuvieran alguna alerta de un asesino serial jesucristo pues no sé güey pero para mí decirle Jeffrey Dahmer no es como que sea un halago no a mí no me gustaría que me dijeran Jeffrey Dahmer no sé güey y hay similitudes pero no no es precisamente el mismo caso para empezar Jeffrey pues era gay y sus víctimas pues eran parte de la comunidad LGBT pero en lo que coinciden es que eran minorías gays y por el otro lado tenemos a este mexicano que asesina mujeres pero no lo veo como un halago decirle Jeffrey Dahmer güey porque tú lo ves como un halago pues eso es lo que me hace ruido güey yo soy una pesimista de manual odio odio aquí está del asco güey está de la verga güey leo mucha novela negra todo lo que sea decadencia humana güey depresión todo lo negativo güey a mí me alimenta güey a mí me alimenta más vale que lo vayan sabiendo de una vez que de hecho siempre lo digo güey siempre lo digo el mundo para mí es un asco por eso me fascina a lo mejor por eso siento cierta fascinación por estos temas y no dudaría güey que este vato ya tuviera algún club de fans ahorita que va saliendo el tema eh debe de debe de porque todos los asesinos seriales te gusten o no hay clubs de fans de algunos güey porque por más que te choquee la situación güey y por más tenebrosa y escabrosa que sea yo siento que hay algo de esa oscuridad que compartimos todos por el simple hecho de ser humanos güey no precisamente el odio a las mujeres pero hay algo hay algo que atrae mucho a la gente güey a mí este caso la neta se me hizo súper nefasto güey pero hay otros casos como el de Aileen Warnos que a mí me me llaman mucho la atención o como estos vatos de Columbine güey que me da mucha curiosidad güey como para escudriñar dentro de la mente de estas personas güey este vato la neta simplemente me dio me provocó odio y repele güey como muchos otros psycho killers güey pero hay algunos que neta yo digo ok está interesante quiero saber un poco más güey cuando yo digo sabes que que hueva de vato güey que asco de ser humano güey como el vato este de Daisy's Destruction también güey es porque me asquea ya tanta tanta oscuridad pero igual soy fan de de ese tipo de temas se me hacen muy interesantes güey y no deberías de sentirte mal por eso ni la gente debería de atacar a las personas que son fans de este tipo de temas güey por algo te atraen güey y más vale güey más vale que sepas que el mundo es un asco güey y que la mayoría de personas tienen malas intenciones para que andes con cuidado güey para que andes como una loca paranoica más vale güey más vale que tengas en tu mente güey toda la gente es mala y que andes con cuidado güey al menos así lo veo yo ya no te decepcionas tanto pero está de la verga está macabro está horrible y en el fondo güey va a sonar más polémico aún pero en el fondo no me sorprende porque en México se sabe perfectamente que el odio a las mujeres es muy grande hay mucho machismo y hay mucha misoginia lamentablemente no me sorprende güey no me sorprende por más que lo nieguen los machistas y los misóginos que en México exista el machismo y la misoginia güey este tipo de casos simplemente es un reflejo de la sociedad güey mexicana así como debe haber en todo el mundo pero al menos yo hablando aquí de México específicamente güey está de la verga la situación para las mujeres la neta y con un caso así güey ya sería ridículo negarlo güey sí nos están matando a todos güey hombres mujeres ancianos animales lo que sea güey pero no puedes negar que el odio hacia las mujeres en este país es más que evidente güey ya después de este caso güey sería ridículo güey que se asustaran más por una pinta en un monumento o porque quemen un monumento güey a que un vato tenga posiblemente unos 20 casos de feminicidio güey ya sería ridículo para mí que se enojaran más por las marchas que por esto güey se me haría ridículo güey ridículo es como un agujero negro que absorbe el oscuro eres yo soy sí soy 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 me encanta me encanta los temas de la decadencia humana güey todo eso no sé me encanta me atrae todo eso la salud mental de la calidad en México es muy caro sí y no porque hay servicios gratuitos para la salud mental muy deficiente y cuestionable sí no voy a caer en esa madre de que ay es decisión porque también es un cliché y es difícil reconocer que tienes algún problema ¿no? pero sí en sí el tema de la salud mental más que caro siento que está abandonado güey la gente la gente no lo toma en serio güey soy actriz no por güey hablo de la importancia de la salud mental en el no por y hay gente que se burla de eso güey precisamente por la ignorancia de la gente güey se necesita mucha atención a la salud mental pero sí es cierto que hasta cierto punto es caro y hasta cierto punto está prácticamente abandonado el asunto aquí güey no sé cuántas instituciones de salud mental existan no sé en qué parte están la mayoría de los del chat aquí pero aquí en Hermosillo no crean que hay muchas güey y las que hay miren déjenme darles el beneficio de la duda entonces la calidad de la salud mental como tal no es muy buena debería ser gratis y requisito para admisión escolar para todo güey incluso la misma maestra que me dio clases en psicología que era neuróloga opinó y dijo deberían de hacer exámenes psicométricos incluso para meterse a estudiar psicología para muchas cosas se deberían de hacer exámenes psicométricos güey yo hago lo posible a la hora de hacer castings güey que mucha gente se podrá reír o burlar pero el no por requiere de muchísima estabilidad mental güey y yo me fijo mucho en eso cuando entrevisto a las chicas y a los chicos güey cómo se expresan güey y la pregunta más importante ¿por qué decidiste entrar en esta industria? a ningún productor le importa güey a ningún jefe le importa güey a ningún maestro le importa güey a ningún papá le importa güey a nadie le importa la salud mental güey gracias a la generación de cristal que tanto critican güey se le está prestando un poquitito poquitito más de atención a la salud mental güey pero poquitito poquitito porque la generación de concreto es muy buena para criticar este tipo de casos como este asesino maizoro güey cuando ya como dicen ya ha ahogado el niño a tapar el pozo ¿no? pero precisamente nosotros la generación de cristal hablamos antes de que pase alguna tragedia ¿no? eh güey la salud mental oye depresión ansiedad que tanto se burlan la generación de concreto pues güey es importante finalmente tenemos la razón en algo chingado es importante la salud mental lamentablemente en casos como este dudo que tengan algún arreglo ¿no? vamos a ir con el siguiente tema que ya es un poquito más chusco más agradable más como para distraernos tantito güey porque si por mí fuera güey todos mis streams tratarían de cosas bien depresivas güey y bien negativas porque yo como dijo el izaki güey soy como un agujero negro güey para lo que están pensando y mal pensando pero también para la negatividad güey a mí me atrae todo eso güey porque siento que es algo muy real güey dentro de tanta falsedad de las redes sociales de que todo sonrisa todo mundo se ríe videos graciosos de animalitos todo es felicidad de arcoiris güey siento yo que un golpe de realidad bueno un putazo de realidad güey se necesita de vez en cuando yo podría hacer streams así de todos los días güey pero pues no me va a ver nadie güey tampoco se trata de deprimirlos ¿no? entonces el siguiente tema que vamos a ver güey parece que la situación entre Alex Marín y Mía ha dado un giro inesperado parece ser aquí solo traemos negatividad yo se la llevo a ustedes parece ser que esta estrategia de marketing güey el circo y la telenovela favorita del público mexicano ha regresado y ha regresado por más en una segunda parte dicen no sé si sea cierto ¿no? en su cara feministas dicen que el Alex Marín regresó con la mía güey quién sabe qué rollo a ver vamos a ver después de haber confirmado su separación y haber compartido públicamente nuevas relaciones y yo haciendo corajes güey en los otros streams what the fuck regresó el circo de los Marín sí güey recientemente se han publicado unas fotos que han desatado una ola de especulaciones sobre guacha cuánta felicidad de tu tía la mía güey le pito me de la felicidad güey una posible reconciliación entre ellos en estas imágenes Alex Marín aparece junto a mía y el cantante güey qué onda con el cantante y otra mujer quien se presume es una de las siete novias del productor en las fotos se observa Alex aparentemente besando a mía lo que ha provocado un revuelo en las redes sociales es importante destacar que Alex no ha proporcionado detalles sobre las fotografías oye esto no está muy aparentemente que digamos o está muy explícitamente que digamos aunque las compartió en su perfil de facebook no está claro si son recientes o antiguas hasta ahora ni Alex ni mía han emitido declaraciones al respecto dejando a sus seguidores con incertidumbre sobre el estado actual de su relación la publicación de estas imágenes ha generado una gran cantidad de reacciones entre los seguidores de ambos quienes están ansiosos por saber si se trata de un indicio de una posible reconciliación o simplemente un momento pasado capturado en una foto sabe wey habría que ver el estilo la moda wey pero no pues es reciente no sé wey quién sabe si será reciente o no wey pero eso es lo que andaban especulando lo último que yo supe de esta vieja wey es que le empezaron sospechosa y misteriosamente a eliminar sus perfiles ¿no? de Instagram Twitter creo que ya no está verificado y tiene muchos comentarios de odio wey lo que siempre pasa cuando te alejas de un productor ¿no? lo típico te voy a eliminar tus redes pero no soy yo no soy yo yo no soy yo no te borro tus redes curiosamente justo después despuesito despuesito de que se separaron y de que ella hizo públicas las amenazas que le hizo él de quemarle su casa y que no sé qué chingados justo después misteriosamente le empezaron a eliminar sus redes es lo último que supe pero luego ya después salió esta noticia wey que la neta sería lo mejor si tuvieran la capacidad de trabajar sin mezclar cosas sentimentales wey son buen equipo de trabajo pero quién sabe wey guay aquí es la noticia del momento wey los recuerdos de Vietnam Alex Marín terminó rogándole a Mía una novia que se va una esposa que se va que no regrese vuelve el perro que no regrese Alex Marín salió con tremenda sorpresota pues en sus redes sociales compartió unas fotos de su ex y no solo eso sino que la propia Mía en su cuento oficial conserva una imagen en la que se ve toda ennilada con el que fue su marido confirmando así su posible reconciliación semejante situación o quizá nunca terminaron digo yo gente ya especulando de más ¿no? ...dividió la opinión de los usuarios en redes entre quienes creen que el patrón como la chancla que tira no debió volver a recoger y los que fueron más hizañosos afirmando que la actriz en retiro es la prueba de que uno siempre regresa al lugar donde fue feliz y hasta insinuaron que seguramente su galán no la había llenado sin embargo cuando los aferrados siguiendo el ejemplo de la pareja modelo estaban a punto de desbloquear al tóxico o a la tóxica y darle otra oportunidad al amor tal parece que nos hicimos falsas ilusiones aunque ninguno de los fieles esposos ha aclarado el embrollo todo apunta a que la yajaira grabó contenido que Alex se quedó para retosar con su recuerdo esto llevó a algunos de sus fans a preocuparse ya que Mia iba a dejarlo seco pero por tantas lágrimas y si ese es tu caso ni te acongojes debido a que el hombre del audífono bluetooth anda bien activo para encontrarle su reemplazo a la ingrata con nuevas pretendientas a las que les quiere llegar directo al corazón recién salida de la agencia así fue como algunos irrespetuosos reaccionaron a la nueva conquista del varón de voz de silbato con quien pretende llenar el hueco que Mia dejó en su vida lo que llamó mucho la atención es el hecho de que la jovencita es 18 años menor que el productor lo que reavivó las acusaciones en su contra respecto a que es un aprovechado pues si no es acusación es un hecho a pesar de que cada vez se las agarra más verdes no ha faltado quien salga en defensa de Oscar Alejandro señalando que a cambio de que sus novias se abran con él les promete ponerles casa o incluso soñarlas semejantes prestaciones han hecho que un sinnúmero de mujeres en tronas se pelena a Alex pero no todo es bien sobre hojuelas pues hasta el mejor y yo tu físico no me encanta ok ok lo puedo mejorar por dos por dos güey ajá muchas ganas al gym exacto de verdad la modelo y a la cara güey de la página azul Carolina Rossi atrevió a hacerle el feo al productor por miedo a que le rompiera el corazón además de que en opinión de muchos se vio muy interesada pues solo iba a darle sus encantos y en su primera noche la llevaba a Grecia otra que se le fue viva al patrón es la influencer Lupita Anaya quien recibió quien recibió la no muy grata visita del insaciable ay la cara y para no verse las tonduras le advirtió que se fuera por las buenas o lo tendría que correr por las malas si te voy a pedir que si no te vas ahorita como en un minuto te voy a tener que llamar la seguridad porque ahí te muero se oye el micrófono mija se oye como que se mueve tu cabello en el micrófono y con la blusa ¿no? chequen te voy a tener que llamar la seguridad porque ahí tengo el teléfono como que ya ¿por qué traer micrófono? en un minuto te voy a tener que llamar la seguridad porque ahí tengo el teléfono muchísimo se escucha el micrófono bueno no puedo evitarlo chicos yo soy productora me dedico a todo este rollo de la producción güey entonces fue más que armado el show ¿no? no tengo dudas pero tampoco pruebas su nueva conquista linda y bella nuevecita de paquete ¿cuándo va a ver un chico lindo y bello y nuevecito de paquete chicos es lo que yo quisiera ver pero bueno pues esta se supone que es la noticia del momento güey quién sabe qué show ahí sería una buena estrategia de publicidad como siempre lo dije güey rara vez me equivoco en caso de en caso de ser cierto de nuevo Julieta Venus nunca se equivoca güey pero sería bueno sería bueno porque son un buen equipo de trabajo lo mejor sería que trabajaran sin mezclar sentimientos es que no es de huevo que tengas que andar de novio con tus trabajadores ya es decisión de cada quien pero si con cada una vas a estar de novio como que podrían dividirlo solamente en trabajo no sé porque realmente el concepto era lo suficientemente bueno como para tener a la gente muy pendiente probablemente se hayan arreglado quién sabe la gente en esta industria es muy rara un día se tiran luego se reconcilian luego se pelean por eso yo soy la loca del centro porque yo los factos que tiro no los muevo de ahí yo pendejeo a alguien y nunca le quito la etiqueta de pendejo yo digo no regreso a tal lugar y no regreso y eso en esta industria es como que de locos lo normal es que te pelees y luego te reconcilies y luego te pelees y luego digas que no vas a regresar a un lugar y luego regresas eso es lo normal eso es lo normal si yo vengo aquí y tengo coherencia significa que soy una loca paranoica lo normal es no tener coherencia entonces no me sorprendería pero si sería buena idea que que siguieran trabajando juntos ya por último chamacos este tema que no lo vi la semana pasada que fue cuando estuvo más caliente el rollo pero lo vamos a ver ahorita resulta que una influencer modelo yo la neta ni puta idea decían que era como tipo guionista de Howard Stern que no sé por qué wey pero la toxicidad persigue a Howard Stern como la depresión me persigue a mí wey sucede que esta chica estaba haciendo una transmisión en vivo y durante la transmisión en vivo agredió a su pareja Julieta que hermosa estás solo pasé a darle las buenas noches a todos gracias gracias están los loquitos y después nosotros los reales los reales entonces pues bueno chicos vamos a reaccionar a este caso que ya pasó ya pasó es un chisme viejo pero pues no está de más Elisa Jordana una popular influencer estadounidense fue detenida el martes que buena y tan popular yo no la conocía abusada de agresión luego de que se viralizara un video de una transmisión en vivo en el que se le ve agredir continuamente a su pareja Jordana estaba en una transmisión en vivo por su canal de YouTube mientras conducía por Palm Beach junto a su pareja cuando ambos comenzaron a discutir por una supuesta infidelidad poco después la influencer golpeó repetidamente a su pareja mientras conducía el hombre se defendió tomándola del cabello obligándola a estacionarse para llamar a la policía los agentes arrestaron a Elisa tras ver el video y determinar que ella fue la agresora las imágenes de la agresión se viralizaron en redes sociales Jordana de 39 años saltó a la fama como escritora de comedia la influencer abrió luego su propio canal de YouTube donde entrevista a varios personajes y realiza largas transmisiones en vivo para interactuar con sus fans también ha incursionado como cantante modelo y escritora Washington se ve que también ama los animales les digo cuidado con los animalistas cuidado con los animalistas y digan que se los dijo una loca paranoica la popularidad en redes sociales la influencer se disculpó con sus fans por sus acciones lamento mucho mis acciones de mi transmisión en vivo desearía que esto no hubiera pasado en un momento del que no me siento orgullosa Washington a ver si no se pone mamón Twitch pero si se habrán dado cuenta puse un chingo de advertencias de que mi contenido es solo para adultos no creo que se vaya a poner mamoncillo Washington esta fue la agresión el vato se ve que iba en su rollo algunos no sabíamos yo no tenía contexto de que el vato le había sido infiel es aquí donde yo les pregunto que hubieran hecho ustedes bueno les pregunto una infidelidad es motivo suficiente como para golpear a la pareja wey misóginos y machistas absténganse de opinar por cierto de la nada wey guay el putazo este wey guay el putazo wey sara todavía le donó 5 dólares wey ahí es cuando él se defiende wey esto no se puede justificar de ninguna manera le voy a contar qué pasó porque usted tendrá su opinión al respecto que vergüenza wey guay el putazo dana optó por este último por las polémicas pero quién es bueno ella es elisa ansrard y comenzó su carrera en un programa llamado the howard stern show que es muy famoso en eeuu con howard stern y muy polémico también wey últimamente ya se calmó wey pero si se sabe que era medio fuerte el humor que se manejaba ahí wey si estaba como medio denso y bueno como escritora de esta comedia y luego abrió su canal de youtube donde ya se empezó a ser todavía más popular donde hacía entrevistas y con humor para adultos ahora la influencer se viralizó al transmitir este en vivo en su canal donde se le ve bueno manejando en su auto acompañada de quien parece es o era su pareja yo creo que era su pareja de momento ella comienza a agredir físicamente con manotazos y con golpes en el rostro a esta persona tras varios minutos este hombre se defiende y también la jalonea del cabello como lo estamos viendo en este que en si ni siquiera le hizo nada wey o sea la sometió la sometió es que wey evidentemente estoy en contra del maltrato a la mujer no obviamente pues soy mujer wey pero el vato la sometió porque la morra todavía siguió agrediéndolo wey de que diciéndole cosas y se veía como que le iba a pegar wey la tuvo que someter si o no raza si no la vieja iba a seguir pues puteándoselo wey en este instante y la trata de someter forcejearon ella logra bajar del auto para después pedir ayuda a los otros automovilistas las opiniones las opiniones aquí se están dividiendo porque bueno están viendo la actuar de ella pero también hubo quien defendió al hombre aquí tenemos que decirlo los dos están mal lo que sabemos es que ella descubrió una infidelidad por parte de la pareja quien mandaba fotos íntimas de su cuerpo a otras mujeres por lo que ella quiso exhibirlo así en un live entonces yo creo que todo está mal ahí pero todo está mal empezando porque va manejando empieza la agresión física o sea pudieron tener un accidente o ocasionar uno a gente que la verdad si pudieron tener un accidente wey pudieron pasar muchas cosas wey a ver espérenme ya son todos los temas que íbamos a ver voy a hacerme más grande pudo ocurrir un accidente wey pudieron pasar muchas cosas pero efectivamente Isaac tienes tus pensamientos claros y decisivos como lo estás comentando fue defensa personal en todo caso por qué no terminar la relación es que por qué caer en ese bucle de toxicidad wey de yo te hago tú me haces o terminas la relación o en caso de que haya salvación pues lo platicas no pero hacerlo público no sé por qué el afán de mucha gente de hacer públicos detalles de la vida personal específicamente entre las parejas wey yo soy mira yo soy bien discreta con este tipo de cuestiones wey porque como seres humanos somos caóticos somos contradictorios y somos violentos las relaciones humanas wey están cargadas de mucha violencia en sí wey aparte del amor y la velocidad de los primeros meses wey cuando te estás apenas adaptando a la convivencia con otra persona wey las discusiones wey cualquier tipo de violencia mayor o menor escala wey es muy común en todas las relaciones humanas wey por eso a mí no me gusta hacer público ningún aspecto de mi vida personal y soy muy clara cuando conozco una persona que pretende exponer cosas de mi vida personal soy muy clara y se sabe soy muy clara y soy así de que eh wey me vas a obligar a destruirte bueno no a destruirte pero si a chingarte la existencia bastante tiempo pues porque no me gusta eso de las redes sociales wey en redes sociales tú tienes la libertad de mostrarle a la gente un lado de ti que no precisamente tiene que ver con el verdadero tú no hay cosas que son buenas guardárselas uno o sea recientemente con la pelea que salió de Bellacat y de Yerimoa que no la vimos ni a fondo wey supuestamente la Bellacat filtró un video que la Yerimoa había publicado solamente para sus close friends en Instagram en donde hablaba mal de su mamá no sé yo estoy muy en contra de publicar tantos detalles íntimos de la vida personal y lo peor es que la mayoría de influencers con el tiempo reconocen y se dan cuenta de que es un error le pasó a MP3 recientemente la divasa con el video que subió en donde dijo es que hay muchas cosas que hice públicas que no debí de haberlo hecho wey algunos pues empiezan con este rollo de ser influencers de a una edad muy joven pero en este caso esta mujer pues ya señorona wey hacer público algo tan vergonzoso wey no sé yo soy como que yo soy del pensamiento de que todo tiene un límite en en el rollo este de internet y exponerte demasiado pues no es bueno al menos en mi opinión cada quien se mueve en internet como le da la gana pero no es bueno ni para tu salud mental ni para tus seguidores saber tanto de ti me explico hay que guardar algo de privacidad eso se ha ido perdiendo con el paso del tiempo wey antes a los artistas se les sabían cosas pero no tantas wey es demasiado el morbo y la exposición que se tiene ahora wey como dijo maría félix en una entrevista un pinche entrevistador que le quería sacar más cosas personales y ella no se dejaba el entrevistador le dice es que la gente quiere saber más de usted quien sabe si me conocieran más a lo mejor y ya no me ya no me querrían algo así dice ella es bueno tener algo de privacidad gente es bueno y en estos casos donde se ve involucrado algo tan bochornoso como una infidelidad wey violencia doméstica lo mejor de plano wey es arreglar las cosas por privado de manera legal o personal me explico no soy muy fan de exponer tanto de la vida privada la verdad como se sentía la influencer quería hacerlo público la infidelidad pero para que wey suficiente bochornoso es en privado el hecho de que te pongan el cuerno wey en una relación monógama como para que todo internet se entere o sea la que queda mala eres tú wey no sé wey como en el caso de Shakira por ejemplo Shakira lo hizo público pero monetizó o sea trabajó con ello pero en este caso la mujer se ve súper alterada le donaron cinco dólares pues sí quien sabe qué más le hayan donado en la transmisión pero pues ya será credora algún problema legal en Estados Unidos no gracias la neta y menos en cuestiones de violencia doméstica allá no se andan con juegos seas hombre o seas mujer se toman las cosas extremadamente en serio no me gusta el estilo de vida actual que tenemos como humanidad wey en realidad la humanidad me caga no pero el estilo de vida wey de que todo lo tienes que hacer público wey por qué por qué hacer eso wey hoy estoy comiendo una hamburguesa wey fotos de cada ángulo de la hamburguesa digo a mí me gusta tomarle foto a la comida y he publicado de vez en cuando no que hay un meme que vi por ahí wey que decía tengo miedo de envejecer tanto al grado de tomarle fotos al ceviche no me acuerdo que yo le he tomado foto al ceviche wey y lo he publicado wey pero bueno de vez en cuando no pero hacerlo como ya de manera obligatoria en el caso mío wey que soy creadora de contenido para adultos monetizar cada aspecto de tu vida sexual wey porque conozco mujeres wey que ni siquiera están satisfechas con su vida sexual pero encima monetizan cada aspecto wey cada vez que voy a tener relaciones con mi marido wey necesito el celular necesito crear contenido porque si no se me van a ir los clientes que esa es otra wey que nos ha orillado el capitalismo salvaje a las creadoras de contenido wey de que no podemos bueno no me incluyo porque la neta yo me cuesto aparte pero no pueden disfrutar una sola sesión de sexo con su pareja wey sin estar pensando en a la verga tengo que monetizar monetizar yo no he llegado a ese grado wey porque como les digo aprecio mucho los pequeños detalles que existen fuera del internet es bien triste vivir dentro de una pantalla wey monetizar cada aspecto de tu vida y que la gente se entere hasta de cuando tienes una pelea y un enfrentamiento de naturaleza salvaje wey de violencia doméstica wey cosas que no deberían de hacer ay no wey en el juicio de Johnny Depp por ejemplo wey fue demasiado mediático wey había cosas que uno se enteró que al menos en mi caso yo no quería saber wey o sea pero el morbo y el chisme mueve masas wey pero es incómodo me explico al mismo tiempo que te atrae el chisme es como que que pujornoso hacer público tanto de tu vida privada no hola buenas noches como estas no les deja disfruta los pequeños detalles de la vida como comer algo bien rico como la pasta que prepare hoy preparaste pasta que rico a mi me gusta mucho la pasta wey hay una pasta blanca con pollito wey que sabe bien buena wey esa es una de mis pastas favoritas y la típica roja no con con el como se llama el puré de tomate que rico wey gracias por pasarte por acá por el stream y gracias por los bitazos gracias chicos a los que estuvieron apoyando el stream y si hay personas que no que no están disfrutando actualmente wey específicamente creadores de contenido no están disfrutando y me ha pasado wey ver el ver el atardecer por ejemplo una pendejada wey tengo que sacar el pinche celular para tomarle foto wey o sea todo vivirlo a través de una pantalla no me gusta wey no me gusta y es contradictorio decirlo wey porque por mi trabajo debería de debería de hacerlo wey en el último comentario que tuve de el Fernando falso wey porque ya me habló por teléfono y ya dijo que no es él el hecho de que él diga que no es él es suficiente para que a mí me quede claro que no punto wey es que en el último comentario que me dejó el Fernando falso que ahí está todavía en el video me había dicho algo así como que no es que tus redes sociales que son desconocidas y no me acuerdo que a mí lo que menos me importa y que ya le he dicho hasta el cansancio es hacerme extremadamente conocida y famosa que no no voy a poder vivir a la verga wey si ahorita que no soy famosa wey la gente casi casi me exige wey que haga contenido diario en todas las plataformas no nomás en only fans wey en todo wey en tiktok en youtube en twitch en todo wey que ahorita lo estoy haciendo a mi ritmo a mi tiempo de manera en la que yo puedo disfrutarlo wey imagínate si fuera muy conocida tendría que estar esclavizada wey fama es sinónimo de esclavizarte en el trabajo wey la neta yo no jalo y uno de los aspectos que yo cuido mucho actualmente específicamente por el hecho de ser actriz porno es mi sexualidad wey cuido mucho eso wey si no voy a grabar una escena profesional si no tengo una colaboración ni nada no tengo por qué sacarle celular wey y arreglar no wey no o sea el sexo es muy bonito a mí me encanta cuando se da como de manera más natural wey que trato de reproducirlo en mis mismos videos wey a mí lo que menos me interesa es estar vendiendo y vendiendo y produciendo y produciendo wey que me han llegado a hacer el comentario wey varios clientes ahí en telegram o en online no sé de que es que quiero que produzcas más wey yo me metí en este el hecho de tener una persona esclavizada y produce 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 es como que me explico ni siquiera el porno es lo que era antes había muy buenas producciones wey que a veces los productores se daban el lujo de producir una vez al mes wey yo que sé no tan seguido y era un poquito más natural el asunto me explico había un poquito más importaba el hecho de la química ahora los productores ya ni siquiera les importa eso y a mí lo que me gusta es disfrutar disfrutar la vida wey que es un asco sí pero cuando menos ya estamos aquí wey cuando menos hay que tratar de disfrutar los pequeños momentos vivir a través de una pantalla es nefasto wey y exponer algo tan grave como un hecho de violencia doméstica que todo el mundo se entere que me fueron infiel que todo el mundo vea como golpeó a mi marido se me hace que es surreal la decadencia humana todo lo que da pero pues bueno aquí estuve todo el rato solo desde las sombras me llama mucho la atención wey la raza esos que no comentan wey que son varios eh y yo sé quiénes son que no comentan que nomás están aquí en el stream pero está bien muchas gracias por haber estado aquí en el stream chamacos los que comentan y los que no que a veces algunos me ponen de fondo wey ya me han dicho que algunos me ponen de fondo en lo que hacen algo wey no sé lavar los trastes cocinar coger dormir entonces pues muchas gracias por haber estado aquí en el stream sí pero yo sí hablo no tú siempre comentas y siempre también me apoyas con la donación de bits wey así que muchas gracias estaba lavando mira que te digo te digo te digo muchas gracias chicos por apoyar este humilde pequeño y nada que veriento y desconocido canal de twitch recuerden que todas las repeticiones las subo editadas a mi canal de youtube ya con varios días después por eso los chismes ya llegan bastante tarde pero si quieren ver las repeticiones al instante sin cortes y sin comerciales se pueden suscribir a este canal de twitch en cualquier momento cuando ustedes gusten tengo varios temas que quiero tratar más adelante en mi canal de youtube allá está un poquito más variado el contenido aquí nos estamos enfocando ya casi casi en puros chismes porque es lo que más vende amigos la neta es lo que más atrae a la gente y es algo que yo quería hacer hace mucho wey como yo siempre he consumido canales de chismes wey yo no sabía ni vergas de streamers wey y varios que me han seguido aquí en twitch desde el inicio saben perfectamente que yo decía ay wey es que yo no sé quién es fulanito y quién es sutanito es que yo casi no consumo streamers wey empecé a consumir contenido de streamers gracias a los canales de chisme de youtube wey y siempre fue mi sueño hacer algo tipo mao rg1 o no sé estoy muy lejos de lograrlo wey porque lo que hago simplemente es reaccionar y dar mi opinión no me veo tanto como dar la primicia o la noticia del chisme wey pero cuando menos comentarlo y echarme un que otro chistorete de humor negro porque he visto que hay muy pocas mujeres en este rollo de los chismes de internet y las que hay como que no se meten mucho en el rollo de echarse un que otro chiste cancelable wey son como que dan la noticia y ya y a mí me gusta mucho ese rollo de pues ponerle mi cosecha ¿no? hasta aquí el stream del día de hoy em ¿qué más les digo? suscríbanse si quieren suscribirse síganme si quieren seguirme comenten si quieren comentar no comenten si no quieren comentar méntenme la madre si me la quieren mentar voy a estar streameando todos los fines de semana y las repeticiones las voy a subir a mi canal de youtube ya editadas si gustan pueden suscribirse a mi canal de youtube o unirse como miembros ya está la opción para que se unan como miembros y pues hay nuevo contenido en mi only nuevo contenido en sonora bad boys hay una sección que se llama el show de alex en el only fans de alex tapia mi compañero y mi socio en el proyecto de sonora bad boys en eso del show de alex tapia él entrevista a todas las actrices de sonora bad boys recientemente subimos un fragmento del show de alex de su only fans a la plataforma de sonora bad boys punto com para que le den una checadita si gustan pueden suscribirse al only de mi compañero alex tapia como les comento hace contenido pues muchas colaboraciones con otras chicas y pues contenido muy variado en mi caso pues está mi contenido en only fans que es diario y que pues estoy variándole también wey estoy haciendo gameplay ahora puse las alertas muy grandes wey pero gracias por seguirme de este ah estoy haciendo nuevo contenido y estoy variando un poquito estoy ya hice mi primer gameplay no por wey a lo mejor y ahorita me aviento otro wey voy a empezar a tomar clases de yoga eh voy a empezar a tomar clases de yoga wey aquí mismo viendo tutoriales aquí en youtube y a lo mejor puedo subir un que otro videillo por ahí a mi only a lo mejor y se me escapa hay detrás de cámaras para que vean cómo se realiza el trabajo de sonora bad boys yo como camarógrafa yo también como actriz en algunas ocasiones ahorita estoy más que nada como camarógrafa bien relax wey ay wey es una bendición no tener que estar grabando tan seguido wey me encanta esta industria sí wey pero en todas sus facetas no nomás como actriz y eso de andar de camarógrafa es bien divertido wey bien divertido y bien relajante la verdad estoy en un punto wey en el que a pesar de que mucha gente quiere hacerme sentir mal tarea casi imposible wey casi es imposible hacerme sentir mal a mí específicamente por este detalle que les voy a mencionar ha habido algunas personas que quieren hacerme sentir mal por el hecho de no ser famoso como si me importara mucho wey pero estoy en un punto wey en el que estoy disfrutando mucho de mi sexualidad estoy disfrutando mucho de lo que estoy haciendo me divierte genuinamente crear contenido convencional y no porno de los dos estoy bien con mi familia mi sueño cumplido desde que era chiquita era tener casi un zoológico de mascotas wey que a veces wey hay un desmadre wey los gatos se ponen a brincar por toda la casa wey los perros se ponen como locos en el patio y por dentro porque a veces les dejo abierta la puerta del patio para que corran adentro y corran en el patio y tengan más espacio todavía wey estoy en un punto tan feliz de mi vida wey tan a gusto se los juro wey sin tener que estar preocupada wey por los números sin tener que estar preocupada por la fama todo eso wey la neta a lo que yo veo hace a la gente muy infeliz y muy amargada wey es lo que yo veo wey las poquitas interacciones que he tenido yo con gente famosa exitosa y rica son encuentros bastante desagradables wey definitivamente no libera endorfinas wey la fama y el dinero no liberan endorfinas y que hueva que hueva wey yo prefiero estar bien a gusto wey tomándome una chelita wey sabiendo que nunca voy a engordar por cierto paseando a mis perros wey cogiendo por placer y no precisamente por el único objetivo de hacerme millonaria y super famosa disfrutando de los pocos placeres que te da este asqueroso mundo no sé amigos estoy en una etapa así en la que me encuentro muy a gusto estoy muy zen y evidentemente he estado tomando terapia para el control del manejo de la ira by the way no está de más mencionarlo pues porque no arriba la salud mental wey no está de más mencionarlo y la verdad que me ha ayudado bastante también porque vaya que sí tenía un problema me alegra mucho que la estés pasando bien en verdad es lo mejor que puedes hacer la paz mental vale toda la pena sí la verdad que sí y tener en en la conciencia y en la mente que mis actrices están tan contentas y que quieren regresar lo más importante wey que casi he visto que es muy difícil para ciertos productores que regresen mucho tiempo las actrices en mi caso quieren regresar están a gusto con el sueldo con los análisis con todo o sea les gusta trabajar aquí conmigo wey el ambiente es súper relajado wey a mí me vale verga la vida privada de mis actrices a ellas les vale verga mi vida privada simplemente venir trabajar y que nadie hable mal de los demás wey de lo tanto que nos vale verga la vida wey y que simplemente nos gusta el porno wey que estamos porque a todos nos gusta wey claro que nos gusta ganar dinero claro wey pero no es lo más importante wey no andan detrás de la fama wey o sea todos estamos en la misma sintonía wey trabajar y disfrutar así de simple wey cosa que dentro de este sistema capitalista es casi imposible wey el capitalismo te orilla a vender casi hasta tus propias lágrimas wey entonces pues si está medio cabrón no si bueno es importante atender la salud mental wey créanme que me he dado cuenta wey cuando les digo que se cuiden de los animalistas no crean que es broma wey entonces pues bueno tengo algunos pendientes por ahí me sugirieron que hablara de de música de recomendaciones de películas también hay en mi canal de youtube entonces lo voy a comenzar a hacer hay una banda a mí que me gusta mucho wey que se llama rammstein rammstein para los puristas me imagino que debe haber algunos fans por aquí no entonces probablemente uno de los primeros videos sobre música se trate de ellos entonces no sé por ahí nomás un pequeño spoiler de lo que se viene en mi canal de youtube en only pues ya se la you know contenido diario y en sonora pues no es contenido diario en sonora bad boys no hay mucha variedad de actores masculinos pero hay mucha salud y muchos orgasmos reales ya con eso suscríbanse si quieren no se suscriban si no quieren disfruten de la vida ay amigos ando bien zen hijo de chingada madre yo nunca pensé llegar a ese nivel de ki wey mi nivel de ki está muy elevado wey no hombre wey la importancia de la salud mental ya no golpeo paredes wey golpeo mi corazón ay no wey basta namasté a la verga se los juro wey por eso también empecé con esa madre de yoga wey eh wey la neta el control de la ira es algo que es importante wey la neta si es importante yo porque por cualquier cosa bueno me enciendo me enciendo porque uno de los principios es aceptar wey aceptar las debilidades tengo un carácter mira siento que hasta viene heredado wey mi tata era bien cabrón wey yo siento que por ahí viene el asunto wey pero al menos de mi familia tenemos mucho rollo de ser explosivos wey una cosita chiquita que nos digas wey mi jefa wey mis tías wey y las mujeres específicamente wey una cosita que no nos guste wey a la barba un desvergue wey pero he decidido he decidido cambiar el rumbo de mi vida he decidido que hoy voy a cambiar hacer limpieza al armario no wey parece cura pero parece anécdota parece chiste pero es anécdota perdón nada es un chiste con los animalistas no wey la neta si si tomense en serio wey cuando una morra te diga eh wey a mi me encantan los animales y todo oh 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 somos capaces wey de defender a los animales wey de maneras moralmente cuestionables la neta eh la neta si lo importante es que hay salud namaste de mi familia hay puro marihuana que no vale verga ay no manches wey saludos marmota vámonos porque ya empezaste a delirar cual delirar si es la neta wey oye pero por qué me estás corriendo de mi propio stream isaki como que andas muy igualado wey te mereces un van wey el moderador se merece un van wey ya me anda corriendo hasta de mi propio stream wey pose este dios te bendiga aaaah jajaja dios te bendiga hermano bueno chamacos pueden ir en paz la misa ha terminado pues que no se pierda la costumbre a ver que no se pierda la pinche costumbre wey pueden ir en paz la misa ha terminado estos fueron los chismecitos de la semana mañana a ver que se me ocurre hacer en el stream y un chango que le arrancó un cacho del pelo a un señor en la india que tan bien hablando de la india se acuerdan del caso se acuerdan del caso de un vato que cayó o creo que se aventó no me acuerdo dentro de una jaula de un tigre que el tigre lo desvivió que dicen que entró que porque era religioso no se otros dijeron que porque estaba mal de la cabeza quien sabe es que nuestro error es querer humanizar animales salvajes como el chango que es super fuerte y hasta pañal le ponemos si es que cualquier animal wey o sea mis perros me pueden arrancar la cara wey si se les va el rollo wey sobre todo el husky por ahí vi un tiktok de una morra que se me hizo bien interesante que decía tus mascotas te pueden comer o sea si el día de mañana y si lo piensas tiene sentido si el día de mañana a mi me da un infarto porque alguien escribió mi nombre en la dead note y suena la música y de repente caigo y pasan los días y nadie entra a esta casa porque vivo sola trista abargada como decía la Carmen Campuzano wey en el meme ebria sola devastada wey y pasan los días y mis animales están dentro de la casa por curiosidad o lo que sea se devoran cuando menos un pedacito wey por instinto incluso los animales domésticos pueden llegar a ser muy salvajes los que tengan gatos van a entender wey con ningún animal te debes de descuidar wey yo los quiero mucho wey amo a mis perros wey más que nada en el mundo wey y todo pero les tengo cierto respetito así de que no los molesto wey yo sé hasta dónde wey no los ando así de que apachurrando tanto que de repente se antoja porque están bien pachoncitos wey pero tienes que respetar que somos especies diferentes wey entonces la comunicación no verbal la comunicación física de los perros wey de repente es muy arbitraria wey algunos dicen es que si tiene la la colita como muy erguida así muy tensa es porque va a atacar y resulta que no ataca solamente andaba de curioso o de repente si te lame mucho o se relame es porque no sé le da ansiedad o gusto verte y resulta que anda emputado entonces no se sabe los perros yo creo que son de los animales más impredecibles que puedas conocer wey pueden vivir mucho tiempo contigo y de repente algo les duele y no tienen como manifestarlo y pum una pinche mordida no viste la noticia de la influencer se cayó de un mirador y me desvivio por tomarse una foto si la vi en Dubai supuestamente no creo por allá no es lo que les digo que onda con la gente que vive toda su vida a través de una pantalla wey todo por una foto wey que en realidad el trasfondo es por los likes por la aprobación de la gente que onda con la gente el otro día miré que un oso se llevó a su jaula un hombre que cayó dentro de su hábitat en un zoológico y los culeros le pusieron la canción del libro de la cel no 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 wey porque es así la gente wey no les digo traté de ser seria en el tema en los temas serios en el stream wey pero pinche raza no se presta pues wey ahí andaban con el calimba hazle casting hazle casting se pasan a la verga yo creo que de varios ataques que he visto de depredadores los que más me dejan así como que ay que miedo son los osos que me dejan así como que después de ver el documental de grizzly men también me quedé así que que pedo los osos son muy pues son salvajes son animales salvajes pero cuando menos un gato un león como que te apachurran como los pumas hasta que ya te dejes de mover los osos les vale verga si te estás moviendo no wey te desgarran vivo esas madres si han visto ataques de osos van a entender que si son uno de los ataques más sanguinarios muy brutales son y les digo hay violencia en la naturaleza sí pero aún así prefiero a los animales de hecho es más común con los gatos y si hay casos de que gatos ya se habían empujado un cacho de los dueños después de que murieron a la verga y yo viendo los gatos yo por eso me puse bien fuerte para que las mascotas me respeten el otro día un toro de libia me la hizo de emoción y de un bofetadón lo desviví como las caricaturas yo me acuerdo que una vez una prima y yo íbamos caminando fuimos a un pueblito en familia y adentro de una de las casas estábamos jugando a los trastecitos y vimos que estaba abierta una reja y mi prima me dijo hey que habrá por ese caminito y yo pues no sé vamos a ver pues vamos y nos fuimos caminando nos perdimos llamaron a la patrulla en el pueblito para no hacerte el cuento muy largo entre tantas casas que pasamos antes no estaba tan fea la situación me siento anciana por decir eso soy una anciana soy una maldita anciana pero es que es cierto antes no estaba tan feo el asunto específicamente en el pueblo y me acuerdo que pasamos por una casa donde tenían a un toro pues no nos andábamos brincando para torearlo nos brincábamos y luego de regreso y otra vez nos brincábamos y otra vez de regreso hasta que ya salió un viejillo ahí váyanse aquí y que no sé qué salió un putado y eso que los norteños no nos enojamos ¿no? imputado salió el don y mi prima y yo salimos corriendo porque nos asustamos del don no del pinche toro la bestia no sé por qué hicimos eso estaba bien chiquita yo casi no me acuerdo de cuando nos perdimos casi todo me lo ha estado recordando mi prima porque yo tendría unos 4 o 5 años estaba muy chica güey oh es verdad ese documental es la onda el de grizzly men no está está fuerte güey que dicen que destruyeron los audios tú crees que los hayan destruido güey se me hace como que no sé pero también para qué querrías escuchar eso de parte de tus conocidos ¿no? sería como que muy oscuro aquí hay una manada de pavos salvajes y se ven bien gángsters ay no güey aquí hay un chorro de jaurías güey de perros de la calle güey no han hecho nada a nadie güey pero sí se ven bien gángsters también todos juntos acá la naturaleza es muy cruel mire en tiktok que pasaban animales en áfrica y literalmente entre varias llenas mordían a un becerro y abusivamente para debilitarlo le arrancaban la cola y los testículos para que no corriera y seguía vivo mientras se comían sus tripas y el becerro gritando es muy salvaje la naturaleza güey porque con eso nos quieren llegar a muchos animalistas o vegetarianos o veganos güey ay tú crees que en la naturaleza no se comen sí güey sí 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 es muy violenta lo reconocemos los animalistas nunca lo lo hemos negado güey incluso varios vegetarianos saben que el hecho de que ellos no consuman carne no significa que la industria de la carne y de la leche y de todas esas vainas va a dejar de funcionar ellos están conscientes de que no va a pasar nada o sea son una mínima parte pero aún así hay muchos vegetarianos que lo hacen porque les da la gana no necesariamente por los animales o por salud o por lo que sea cada vegetariano tiene sus motivos pero los que lo hacen por los animales güey créeme que están conscientes de que no es gran aporte el que hacen pero no sé te mueve más el amor que tienes por los animales la neta yo lo he intentado yo he intentado güey ese rollo de la onda vegetariana güey he fracasado en el intento güey a mis perros pues les doy carne güey también o sea consumen alimento barf de calidad pues o sea no podría yo darles croquetas para siempre güey ignoro si existe barf vegetariano para perros no lo sé pero ellos están en la naturaleza güey los ancestros los lobos por un chorro de razones yo prefiero alimentarlos con carne güey con algo más natural güey por eso también no les digo que les tengo respetito güey de repente una cortadilla o algo y andan así como que locos y yo tranquilos no están en el plato de las croquetas esta madre es mi mano que está sangrando relajaos relajaos pero si incluso aunque sean tus perros güey tienes que entender que somos especies diferentes y el trato es diferente con respeto por supuesto pero hay que tener unos límites ahí bien cabrones a veces incluso podría sentirse injusta la naturaleza porque si un cocodrilo mira una cría no va a tener sentimiento porque es cría en caliente se la come de la manera más fea posible hay un video que a mi siempre me hace reflexionar mucho que es de un venado creo que está dando a luz y en cuanto da luz güey llega creo que un leopardo no me acuerdo que es lo que llega ahí un depredador y la mamá del venado sale corriendo y el venadito se queda todavía mojadito recién salido del útero y pues recién salido hola mundo acabo de llegar pum bye mundo o sea es macabra la naturaleza es salvaje sí pero igual no sé está otro nivel de salvajismo y de maldad me explico bueno ausencia de maldad diría yo no siento que los mueva tanto a los animales el rollo de infligir dolor por placer o sea el hecho de matar otro animal para ellos es sinónimo de alimento hay algunas excepciones como las orcas y los delfines que miran los delfines de lindos poco son bien bullies son los bravucones del mar esos dos casos y debe de haber más animales que se pongan a jugar con los cadáveres y todo incluso en esos casos yo todavía me atrevería a dudar de el origen del placer en esos juegos les complace ver sufrir al otro animal o simplemente esa sensación de que les provoca la adrenalina del juego no sé cómo decirlo se tendría que hacer un análisis un poco más profundo ¿no? o es per se maldad pura y dura ¿no? eso es lo que se me hace muy interesante pero en sí de la mayoría de animales lo que yo veo es que comen por hambre o matan por hambre no son responsables los animales del mundo que les tocó ¿no? ¿quién sabe cómo será el rollo en otros planetas ¿no? existirán animales existirá la naturaleza salvaje cosas que nunca vamos a saber también ¿no? no soy muy creyente de ese rollo de los marcianitos o los aliens per se los anonakis y todas esas mamadas que salen en el history como documentales serios by the way pero sí creo en otras formas de vida no sé si bacterias o a lo mejor algo más antropomorfo yo que sé güey o a lo mejor somos los únicos con esta estructura güey se me hace como una creación muy de humanos como el físico que hacen de de algunas vidas en otros planetas ¿no? pero de existir me pregunto ¿cómo será las reglas güey de la naturaleza en esos lugares ¿no? se pone a pensar uno bastante diría Liz aquí ya estás delirando dicen que el ser humano es cruel pero pienso que a veces nos ganan nuestros instintos animales los cuales malamente por creer que tenemos inteligencia más avanzada pensamos que no tenemos luego dicen no instintos animales ¿sabe? no sé puede ser pero yo sí siento que nos mueve bastante maldad a la mayoría es lo que yo pienso siento que puede más la maldad dentro de nosotros siento que somos una especie muy oscura y muy macabra y muy negativa que solamente aportamos cosas pues sí negativas hay avances científicos sí existe el arte sí existen cosas relativamente buenas pero no sé siento que sobre todo eso gana más la maldad no les digo tengo una manera muy negativa de verlo todo pero estamos aquí y no podemos hacer pinches nada más que disfrutar lo poquito bueno que que tiene la vida entonces es como un tipo de pesimismo vitalista por así decirlo llámalo como quieras es como que no pedí nacer wey pero estoy aquí no me gusta aquí odio aquí pero no hay nada que pueda hacer al respecto entonces no sé la actitud algo tiene que cambiar lo aprendí mucho durante mi estadía aquí en internet y los tragos amargos que me he llevado hay cosas que no están en tu control entonces lo que te queda es tú mismo pues cambiar la actitud posiblemente algo así lo veo lo que sucede es que el sistema que creamos nos vuelve así ya que está formado para que otros generen más con menos y eso lleva a afectar a muchos provocando violencia al buscar otras formas de subsistir está muy denso yo pues sí como dijo Lisa Simpson ustedes están mal todo este sistema está mal y lamentablemente no hay muchas cosas que podamos hacer al respecto pero pues bueno chicos ahora sí me despido chamacos porque tengo que seguir creando contenido y me dio un poquito de hambrita para seguir trabajando para seguir generando a este sistema que hemos creado soy parte del problema por eso también me odio la humanidad soy parte del problema y no de la solución ni modo hay que seguir chambeando me pueden encontrar como Julieta Venus oficial o soy Julieta Venus en Twitter y pues las redes de mis plataformas aquí está todo aquí todo alrededor todas estas letras no están de adorno para los que vayan a ver la repetición en mi canal de YouTube si sigo creando contenido si me siguen preguntando esto que está aquí arriba amigo mío ese candadito es el logo de OnlyFans ahí te puedes llevar una pista de qué significa Julieta Venus aquí arriba acá está la página oficial de mi productora de Sonora Bad Boys de este lado está mi Instagram acá abajo está mi canal de YouTube Facebook Twitter ya te la you know tú simplemente googlea Julieta Venus redes sociales y me vas a encontrar siempre me vas a encontrar por más que me borren redes sale chamacos nos vemos en un próximo stream cuídense y nos andamos guachando sale bye